Padre Costumbres o algunas leyes obsoletas que se resistían a abandonar el presente. Emilio vivía en Sevilla con su esposa y trabajaba en el bufete de Pedro desde hacía muchos años. Dicho bufete, Gandía Asociados, era el más popular de la ciudad, pues a sus dos abogados principales, Pedro y Emilio, se los disputaban para cualquier pleito, ya fuera civil o penal, pues era caso ganado con casi total seguridad. Emilio se había olvidado por completo de su vida anterior, le gustaba su trabajo y era muy feliz con su esposa y su hijo Tomás, hasta cierto día que algo vino a recordársela. Fue una carta. Cuando Emilio llegó aquella mañana al bufete, su secretaria le dijo. —Don Emilio, hace un momento que un taxista ha traído una carta para usted. —¿Un taxista? —preguntó él extrañado a la vez que tomaba la carta. —Sí, a mí también me ha sorprendido —contestó la mujer con el mismo tono de extrañeza. Emilio miró el sobre atentamente. Este no traía remite. —Gracias, Mari —dijo él, y entró en su despacho. Se sentó en el sillón y abrió la carta con mucha curiosidad. Nada más leer la primera palabra, la expresión de su rostro cambió tornándose sombría. Esta decía así. —Padre, si esta carta llega a sus manos es porque necesito ayuda, y no tengo a nadie más a quien pedírsela. Recuerdo que me dijo usted que jamás me perdonaría el haberlo hecho cómplice de un crimen, pero de todo corazón le pido perdón. Y le explico que si no viene usted a verme será cómplice de otro crimen, pues están intentando matarme y le repito, no tengo a nadie a quien acudir. Nadie más que usted puede ayudarme. Venga a verme, por favor. —Me encuentro en el psiquiátrico de San José. Gracias de antemano, Braulio Montes. Portata, si accede usted a mi petición, aunque ya no lo sea, diga que es sacerdote. De otro modo no le dejarán pasar. No comente esto con nadie y no diga que le he hecho llegar esta carta. Puede decir que un amigo le envía a visitarme para darme ánimo. Gracias nuevamente. Emilio se quedó muy pensativo y revivió aquella olvidada historia mentalmente. La llamada desesperada de Tomás aquella trágica madrugada, la noche que don Braulio en compañía de Sebastián había intentado matarlo. Lo mucho que le costó demostrarlo en el juicio y aquellas últimas palabras llenas de soberbia. —¿Dónde está ese perdón que ustedes predican, padre? Y sin embargo, ahora le pedía perdón, después de tantos años, y le pedía ayuda. No parecía que esa carta la hubiera escrito el mismo hombre que él conoció. Volvió a leer la carta, volvió a recordar, y de tanto pensar en su vida anterior, empezaron a aflorar en él sentimientos que casi había olvidado. La necesidad de ayudar a los demás, el proporcionar apoyo y consuelo a quien lo solicitara, como tantas veces le había dicho don Rafael, y como le dijo don Braulio, el perdón al prójimo que tantas veces él había predicado. De pronto se levantó y tiró la carta a la papelera. Se volvía a sentir como un hipócrita si ignoraba aquella llamada de socorro, y sentía que traicionaba a Lucía si la tomaba en cuenta. Pero de repente, algo lo trajo a la realidad. Era la voz de Pedro que lo llamaba. —Emilio —dijo desde el pasillo—, pero ¿qué es lo que me pasa? Estas obligaciones ya no son mías. Ya no soy sacerdote. Pensó. —¿Por qué no me contestas? —preguntó en ese momento Pedro entrando al despacho. —¿Y qué haces con la persiana bajada? —Perdona, no te he oído. Estaba leyendo una carta. —¿Con esta luz? Pues sí que tienes buena vista. Agregó Pedro a la vez que abría la persiana, y tomaba asiento en el sillón. —¿Qué querías? —preguntó Emilio amablemente. —El caso de los González, ¿lo vas a llevar tú o lo llevo yo? Hay que ponerse con eso inmediatamente. La vista es la semana que viene. —Ah, sí, pues llévalo tú si no te importa. Ya sabes que los casos de herencias me aburren un poco. —Pero se cobra muy bien —contestó Pedro con ilusión. —Pues por eso, ya que te gusta tanto el dinero, llévalo tú. —Muy bien, tú te lo pierdes —contestó Pedro levantándose. —¿Nos vemos para comer? —preguntó Emilio. —Si invitas tú, eso está hecho —contestó Pedro sonriendo. Y salió. Emilio se sentó detrás de su mesa y ocupó la mañana en sus papeleos acostumbrados. A la hora de comer, fue a buscar a Pedro, y ambos fueron a un bar cercano que visitaban con frecuencia. Comieron mientras charlaban de trabajo tranquilamente, y entre el trabajo y la conversación con Pedro, Emilio se olvidó por completo de aquella carta. Y quizás se hubiera quedado así si no hubiera dado la casualidad de que un hombre que entraba en ese momento se acercó para decirle. —Buenos días, don Emilio. ¿Le entregaron la carta que le llevé esta mañana? —Sí —contestó Emilio con acento sombrío. —Pues buen provecho. Voy a comer algo yo también —dijo el hombre amablemente, y fue a retirarse. Pero Emilio le preguntó. —¿Salvador? —¿Sí? —¿Quién le entregó esa carta? —Un jardinero del psiquiátrico de San José. —Ah, vale, gracias —respondió Emilio. —De nada, buen provecho —repitió el hombre y se alejó. —¿La carta te la ha traído un taxista? —preguntó Pedro extrañado. —Sí. —¿Y eso? —No te puedo decir nada ahora, Pedro. Ya te comentaré. —Chico, qué misterio. —Me recuerda cuando te conocí —comentó Pedro intrigado. —Sí, a mí también —murmuró él a la vez que se levantaba, pues ya habían terminado de comer. Cuando volvió al despacho, Emilio cogió la carta de la papelera, la guardó en el bolsillo de su chaqueta y siguió con su trabajo. Pero ya no conseguía concentrarse. Se le venían a la cabeza, una y otra vez, las palabras tan dramáticas que decía aquella carta. Al final de la tarde, agobiado por sus propios pensamientos, Emilio cogió el teléfono y llamó a don Rafael, el hombre que había sido su guía desde que era un niño. Después de explicarle lo ocurrido, don Rafael contestó. —Emilio, haz lo que te dicte tu conciencia. Si crees que si a ese hombre le ocurre algo y luego te enteras te puede dejar algún pesar, acude a esa llamada. Por lo menos te enteras de lo que está pasando y puedes decidir en consecuencia. Si no, es posible que te quedes con algún remordimiento y eso es muy malo. —Sí, don Rafael, eso estaba pensando yo. Ir por lo menos a enterarme de lo que pasa. Si necesitas ayuda, llámame sin dudar. Sabe que siempre lo hago. Gracias, don Rafael. Un abrazo, hijo. Concluyó don Rafael. La entrevista A la mañana siguiente, muy temprano, Emilio se personaba en el psiquiátrico de San José y preguntaba en recepción por el señor Braulio Montes. Siguiendo las instrucciones que él le daba en la carta, se había colocado un alzacuellos para que pensaran que era sacerdote. —Pues no es la hora de las visitas —le respondió la enfermera que se hallaba en la recepción. —¿Y cuándo es la hora? —preguntó Emilio. —Es que no sé si el señor Montes puede recibir visitas —contestó la enfermera algo confusa. —Pues pregúntelo, por favor —insistió Emilio. La enfermera llamó por teléfono y dijo. —Don Juan, aquí hay un cura que pregunta ¿cuándo puede visitar al señor Montes? —¿Un cura? —preguntó desde el otro lado un hombre muy extrañado. —Sí —dijo la enfermera. —Eh, dígale que de momento el señor Montes no puede recibir visitas —contestó el hombre. —Sí, señor —dijo la enfermera colgando el teléfono y agregó dirigiéndose a Emilio. —El señor Montes no puede recibir visitas. —¿Por qué no? —preguntó él. —Por prescripción médica —contestó la mujer. —Pues quiero hablar con su médico —insistió Emilio. —Para eso hay que tener cita. Pregúntele si puede recibirme. No me importa esperar. La mujer volvió a llamar por teléfono y dijo. —Don Juan, este señor pregunta que si puede recibirlo. —Hoy no, estoy ocupado —respondió el médico. Lo que contestaba el médico se escuchaba perfectamente. Así que antes de que colgara a la enfermera, Emilio agregó. —No me importa esperar hasta que termine. Es muy importante que hable con él. El médico también escuchó lo que él decía e insistió. —Hoy no tengo tiempo. Vuelva mañana. En la plaza de San Francisco hay un bufete de abogados muy buenos, según tengo entendido. Si no me puede recibir hoy, me marcharé allí a informarme de... ¿Hasta qué punto es legal prohibir que visiten a una persona enferma sin dar ni una explicación a quien se interesa por él? El señor dice... Fue a explicar la enfermera. —Ya lo he oído —interrumpió el médico de mal humor. —Dígale que pase, pero un momento nada más. Tengo pacientes que atender. —Muy bien —dijo la señora y dirigiéndose a Emilio agregó. —Al final de ese pasillo, la puerta de la izquierda. —Gracias —contestó él y caminó hacia el pasillo. Llegó a la puerta indicada y llamó. —Adelante —contestaron desde dentro. Emilio entró. Detrás de la mesa se hallaba un hombre de mediana estatura y mediana edad, con gafas y bata blanca. —Pase, padre. Pase y siéntese —le dijo con amabilidad. —Gracias —respondió Emilio tomando asiento. —A ver —continuó el doctor. El señor Montes no puede recibir visitas ahora mismo porque no es conveniente para él. —¿Me podría decir cuál es su dolencia exactamente? —preguntó Emilio. —Ehm, bueno, no está permitido hablar de la salud de un paciente con nadie que no sea familiar directo. Compréndalo. —Sí, lo comprendo. Pero un amigo suyo me ha pedido que venga a verlo para darle consuelo espiritual. Y me ha extrañado que se le niegue un enfermo la visita de un sacerdote. —Pues no se preocupe por eso, padre. El señor Montes no es un hombre religioso en absoluto. —No lo va a echar de menos —dijo el médico con ironía. —¿Por qué no le pregunta a él? Las personas cambian con el paso de los años —insistió Emilio con amabilidad. —Haremos algo mejor para que se quede usted tranquilo. Lo acompañaré a su habitación y si él quiere hablar con usted no pondré inconveniente —dijo el médico con una sonrisa maliciosa. —Muchas gracias —contestó Emilio. Ambos salieron y tras cruzar varios pasillos y subir una escalera, llegaron a una puerta que el médico abrió con una llave después de llamar. —Don Braulio, tiene usted visita —le dijo el médico. Don Braulio se encontraba de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Al oír esto, se volvió. Su aspecto había cambiado mucho, estaba más delgado, algo envejecido y con expresión de tristeza en la mirada. Pero al ver a Emilio, ésta se iluminó. El doctor no se apercibió de ese detalle y continuó diciendo en tono de burla. —Dios se acuerda de usted, don Braulio, pero si no quiere esta visita tan inesperada, nos vamos por donde hemos venido. Pero para su sorpresa, don Braulio contestó. —Si Dios me ha perdonado, no lo voy a despreciar. Sí, hablaré con el sacerdote. Me vendrá bien. El médico hizo un gesto de contrariedad, pero como había dicho que no pondría inconveniente si don Braulio aceptaba la visita, no se atrevió a protestar y solo dijo. —Está bien, pero solo un rato, padre, y pase por mi despacho antes de marcharse. Quiero hablar con usted. —De acuerdo —contestó Emilio. El médico salió. —Gracias por venir, padre —dijo entonces don Braulio en voz baja y acercándose a él. —Concluya, don Braulio. ¿Qué es lo que quiere? —dijo Emilio en el mismo tono. —Que me ayude a salir de aquí —contestó don Braulio, retrocediendo un paso y sentándose en una silla que había al lado de una mesa camilla, cerca de la ventana. —¿Por qué me pide ayuda a mí? ¿Y por qué está usted aquí? —contestó Emilio sin moverse del sitio donde estaba. —Lo he llamado usted porque nadie más puede ayudarme, y estoy aquí porque mi mujer me ha ingresado. Pero estoy seguro de que si permanezco aquí algún tiempo, me matarán. Y si no me matan, me suicidaré yo. No soporto la idea de pensar que puedo estar aquí para toda la vida. Yo ya pagué por lo que hice. No debería estar encerrado. —¿De verdad piensa usted que con catorce años de cárcel ha pagado el quitarle la vida a dos personas? —preguntó Emilio indignado. —Usted me dijo que si me arrepentía de lo que había hecho, Dios me perdonaría. ¿Lo recuerda? —Sí, y también le dije que yo no podría perdonarlo jamás. —¿Y por qué no? ¿Es usted más que Dios? Porque yo estoy sinceramente arrepentido. —¿Qué es lo que quiere de mí? —preguntó Emilio después de pensar un momento. —Que me ayuda a salir de aquí. Ya se lo he dicho. Nadie puede ayudarme porque esto es legal. Si el médico dice que estoy loco, yo no puedo hacer nada desde aquí adentro. Quizás desde fuera pudiera recurrir a otros médicos que refutaran su opinión. Pero desde aquí no puedo hacer nada. —¿Y por qué dice el médico que está loco? —Porque está de acuerdo con mi esposa, ya se lo he dicho. Cuando volví a mi casa, tuve una temporada que tenía pesadillas y se me olvidaban algunas cosas. Eso me hacía estar de muy mal humor. Entonces ella me convenció para venir aquí, y prácticamente me secuestraron. Mientras yo esperaba en una sala, ella firmaba los papeles, y a mí ya no me dejaron salir. Eso es un secuestro, pero es legal. —¿Y por qué quiere su esposa deshacerse de usted? —Porque va a ser. Para quedarse con todo lo mío. Ella ha estado muy feliz todos estos años haciendo y deshaciendo a su antojo, y ahora no soporta perder ese privilegio. Contestó don Braulio con amargura. —¿Y qué quiere que haga yo? No lo entiendo —preguntó Emilio, confuso. —No lo sé, pero recuerdo cómo usted se jugó la vida por una causa noble, y cómo se las ingenió para que yo pagara lo que había hecho, cuando cualquier otra persona hubiera garantizado que eso era imposible. Eso es lo que le pido, que vuelva usted a hacer un imposible. —Sinceramente, don Braulio, no se me ocurre nada que yo pueda hacer en una situación así. Y aunque se me ocurriera, no veo el por qué tendría que hacerlo. Yo ya no soy sacerdote. Mis problemas ahora son los mundanos. Ya no es mi obligación preocuparme por los demás. —Si usted no me ayuda, padre, le juro que en cuanto salga por esa puerta me suicidaré. —Eso es un chantaje, don Braulio. No tiene usted derecho a hacer esto —exclamó Emilio enfadado. —No, no es un chantaje, es una explicación. Yo sé que a usted le importan las personas, que tiene buenos sentimientos, y que es capaz de perdonarme, pero si yo no le explico cuál es la situación, usted no puede saberlo. Por eso le digo, para que comprenda la gravedad de mi situación, no para chantajearlo. —Está bien, lo pensaré —contestó Emilio con aire de duda. —Gracias, padre. Con eso me basta. Le juro que si me saca usted de aquí, no se arrepentirá. Haré cualquier cosa que me pida —respondió don Braulio con gratitud en la voz y en la mirada. —Tendrá usted noticias mías —concluyó Emilio y fue a salir. Pero don Braulio lo detuvo. —Espere —dijo. Es muy posible que no le dejen entrar más. Mire un momento. Y se acercó a la ventana. Emilio también se acercó. —¿Ve a ese hombre? —preguntó don Braulio, señalando un jardinero que en ese momento podaba las plantas. —Sí —contestó Emilio. —Pues si no le dejan entrar, dele una carta. Él me la entregará. Nos podemos comunicar así, pero tendrá que pagarle. —Ah, que le tengo que pagar yo —preguntó Emilio indignado. —Yo no tengo dinero aquí, padre. Yo no tengo nada. Para que le llevara en la carta le di las últimas monedas que me quedaban en el bolsillo —respondió don Braulio tristemente. —Está bien —repitió Emilio y salió. Mientras ellos mantenían esta conversación, el doctor había regresado a su despacho. Llamó a alguien por teléfono y explicó. —Ha venido un cura a visitar a don Braulio. —¿Un cura? —preguntó desde el otro lado, la voz de un hombre muy extrañado también. —Sí —¿Y lo has dejado entrar? —volvió a preguntar el hombre. —¿Y qué querías que hiciera? —Es un sacerdote. Es verdad que queda raro negarle a un enfermo la visita de un sacerdote, como me ha dicho él. No quería que se fuera con sospechas. Hay que dar apariencia de normalidad. —¿Y para qué quería verlo? —¿Cómo sabe que está ahí? —preguntó el hombre de nuevo. —Dice que lo ha mandado un amigo suyo para consolarlo. —Ten cuidado, Juan. No compliques las cosas. Averigua qué ha hablado con él. —¿Y quién lo manda? —No entiendo quién puede ser. Yo le preguntaré a Camila si le ha dicho a alguien que está ahí. —De acuerdo. Pasará a hablar conmigo cuando termine la visita. Veré qué puedo sacarle. Concluyó el doctor. Diez minutos después de esta conversación, Emilio llamaba a su puerta. —Pase —contestó el doctor. Emilio entró. —Ah, pase, pase, padre. Siéntese. —¿Qué tal la entrevista? —le dijo amablemente. —Bien —contestó Emilio sentándose. —¿De qué han hablado tanto tiempo? Si me permite la pregunta. —De nada en particular. De los errores que los hombres cometen a lo largo de su vida, de las esperanzas que aún quedan al llegar a cierta edad, de si se puede recuperar algo de la inocencia y la paz que vamos perdiendo por ese camino. ¿Qué conversación más bonita? —contestó el doctor irónicamente. —Pues si le gusta hablar de estas cosas, no tengo ningún inconveniente en sacar un rato para charlar con usted también. A lo mejor le hace falta. Contestó Emilio en el mismo tono. —¿Qué quiere decir? —preguntó el médico algo molesto. —Quiero decir que me ha parecido notar en el tono de su voz algo de burla cuando me ha presentado usted a ese hombre. Sin embargo yo, al hablar con él y recorrer estos pasillos, me doy cuenta de la tristeza que una persona debe sentir al encontrarse en un lugar como este. Comprendo que necesiten hablar con alguien. Para hablar con ellos estamos nosotros, padre. No están solos. Me refiero a hablar con alguien que no te esté evaluando. Respondió Emilio con tristeza. Pero es que la evaluación es indispensable para saber cuándo una persona está preparada para volver a la sociedad. Y según su criterio, ¿cuándo podría estar este hombre listo para recuperar su vida? —No lo sé. Depende. Lleva aquí un par de meses. Quizá en dos meses más pueda empezar a salir poco a poco y ya veremos su comportamiento. —Bien, ¿puedo volver a visitarlo? —preguntó Emilio levantándose. —Llámeme antes de venir y yo le diré si lo encuentro oportuno. Si su visita le ha beneficiado como usted cree, no hay ningún inconveniente —contestó el doctor acompañándolo hasta la puerta. —¿De acuerdo? —dijo Emilio, dando la mano al doctor. Una segunda opinión. Emilio se encaminó al bufete. Entró en su despacho dando la orden a su secretaria de que no le pasara llamadas ni visitas por lo menos en una hora. Y dedicó ese tiempo a pensar en todo lo que había hablado con Don Braulio. Él era un hombre muy meticuloso, que le gustaba analizar detenidamente todo lo que fuera a hacer antes de dar un primer paso. Cuando algo le cogía de improviso, no sabía cómo reaccionar adecuadamente. Pero cuando le quedaba tiempo para pensar, casi nunca se equivocaba. Y la decisión que debía de tomar era muy delicada. Ayudar al hombre que había sido el causante de la muerte de Tomás, o abandonar al hombre que le garantizaba que si no contaba con su ayuda, de una manera u otra, moriría. Recordó toda la conversación con Don Braulio. Parecía evidente que no estaba mal de la cabeza. Todo lo que había hablado con él era totalmente coherente. Entonces, ¿qué hacía en un psiquiátrico? Luego pensó en la actitud del doctor. No le pareció muy profesional. Un médico que se mofaba de un paciente parecía que lo que Don Braulio le contaba era cierto. Era posible que su esposa quisiera liberarse de él por egoísmo o por comodidad. Pero por otro lado, Don Braulio era tan embustero y a fin de cuentas, un asesino, aunque arrepentido según decía. En ese momento decidió regresar a casa y hablarlo con Lucía. No podía tomar una decisión sin su consentimiento, porque sentía que la traicionaba si así lo hacía. Llegó a su casa y muy detenidamente le explicó a su mujer todo lo sucedido desde el día anterior. Cuando terminó su relato, Lucía contestó. No sé qué decirte, Emilio. Comprendo que Don Braulio tuvo algo que ver con lo que le pasó a mi padre y tú nunca has querido decirme lo que fue, pero también sé que te jugaste la vida para vengar su muerte. Así que si por alguna razón es importante para ti ayudarle ahora, ¿cómo voy a decirte que no? Haz lo que te dicte tu conciencia. Decidas lo que decidas, yo estaré conforme. Eso mismo me dijo Don Rafael ayer. El problema es que la conciencia solo despierta cuando el mal ya está hecho. O sea, cuando ya no tiene remedio. Eso es lo que yo quiero evitar. Sentir otra vez esa sensación de que debería haber hecho algo y no lo hice, cuando ya no tenga remedio. Contestó Emilio con acento preocupado. Pues si es eso lo que temes, adelante. Yo tampoco quiero que vuelvas a pasar por esa situación. Respondió Lucía amablemente y luego agregó. Pero, ¿qué piensas hacer? Si el médico certifica que Don Braulio debe estar encerrado por su salud y su esposa está de acuerdo, tú no puedes hacer nada. Su esposa tiene todo el derecho sobre él. ¿No es así? Sí, así es. Le he estado dando muchas vueltas y la única manera que se me ocurre para sacarlo de allí es muy comprometida para él. Así que lo dejaré al destino como hice la otra vez. Si hace lo que le pida, le ayudaré. Y si se niega, me lavaré las manos porque no puedo hacer nada más. Concluyó Emilio con decisión. Una cuestión de fe. Esa misma tarde, Emilio, después de llamar a Pedro para decirle que no acudiría al trabajo porque no se encontraba bien, entró en otro pequeño despacho que tenía en su casa. Se sentó delante de la máquina de escribir y redactó un documento. Después, llamó al psiquiátrico de San José y preguntó por Don Juan. Este se puso al aparato unos minutos después. Disculpe por las molestias, doctor. Pero es que le dije a Don Braulio esta mañana que volvería a visitarlo uno de estos días si usted estaba de acuerdo. Y me ha surgido un viaje por asuntos de familia. Me preguntaba si podría visitarlo mañana, por si tardo algo más de lo conveniente. Que no piense que le he engañado. Yo le daré su recado. No se preocupe, respondió el doctor muy animado. Sí, sí que me preocupo porque le he dado mi palabra y ese hombre se siente muy solo. No me gustaría que pensara que es una excusa. Solo serán unos minutos. No me extenderé en la conversación. Está bien, venga por la mañana, contestó el doctor de mal humor. Gracias, dijo Emilio. A la mañana siguiente cuando Emilio llegó, la enfermera que estaba en la recepción llamó al doctor. Él se presentó enseguida. Vamos, le dijo Emilio al llegar a su lado. Y sin detenerse, siguió caminando hacia las habitaciones. Llegaron a la que ocupaba don Braulio, y como el día anterior el doctor llamó a la puerta, abrió con su llave y entraron. Don Braulio no esperaba tan pronto la visita de Emilio, así que se levantó muy sorprendido a la vez que decía, padre. Ambos quedaron callados esperando que el doctor se retirara, pero esa vez no se retiró. Dígale lo que tuviera que decirle, padre, dijo el doctor sin moverse de la puerta. Me tengo que ir unos días de viaje, pero cuando regrese, si el doctor lo cree conveniente, volveré a visitarlo. ¿Pero no se queda ahora un rato? Preguntó don Braulio extrañado. Emilio miró al doctor. No es posible. Dentro de una hora tengo yo consulta con usted, y luego vendrá su esposa para hablar conmigo, y podrá verla. Le conviene descansar. ¿Descansar? ¡Pero si aquí no hago otra cosa! Replicó don Braulio muy enfadado. No os altere, don Braulio, no le conviene, contestó el doctor cínicamente. ¿Qué sabes tú lo que me conviene? ¡Estoy harto de ti y de este maldito lugar! Don Braulio interrumpió entonces Emilio. ¡Cálmese! Así no se arreglan las cosas. ¿Y cómo se arreglan las cosas? Preguntó él tristemente. Con fe. Ten fe. Todo se arreglará. Respondió Emilio con mucha calma. Don Braulio entendió el doble sentido de aquellas palabras. Comprendió que Emilio le decía que podía contar con su ayuda, y se calmó inmediatamente. Está bien, dijo, y se volvió a sentar en la silla sin más comentarios. Bien, pues entonces hasta luego, concluyó el doctor, y salió cerrando la puerta. Lo ve, continuó dirigiéndose a Emilio mientras caminaban por el pasillo. Este hombre es muy variable. Un día está de buen humor, y al otro te manda a hacer puñetas sin ningún motivo. Quizás sea mejor llevarle la corriente, contestó Emilio. Sí, claro. Como a todos. Usted ya me entiende. Se interrumpió el doctor. Sí, sí le entiendo. Pero Don Juan, ¿podría usted decirme qué es lo que tiene? Ya sé que me dijo que es confidencial, pero de mí no va a salir nada. Le doy mi palabra. Digamos que es un trastorno de personalidad, ya se lo he dicho. Se pone agresivo sin ningún motivo. Y lógicamente eso es peligroso para todas las personas que le rodean. Hablando así, habían llegado a la recepción. Bien, dijo Emilio dando la mano al doctor. Pues muchas gracias por todo. De nada, gracias a usted por su interés. Respondió el médico devolviéndole el saludo. Emilio siguió caminando hacia la puerta. Pero antes de salir, apuntó el número de teléfono de su despacho en la hoja de una libreta que llevaba en el bolsillo. Al salir, buscó al jardinero con la mirada. Este se encontraba barriendo en la entrada casualmente. Cuando pasó a su lado, Emilio le dio con disimulo el papel a la vez que decía. Llámeme cuando salga. Tengo algo para usted. El hombre lo miró con extrañeza. Es para Don Braulio, agregó Emilio. Ah, respondió el hombre asintiendo con la cabeza. Emilio regresó al bufete. Entró en su despacho y escribió otra carta. Luego la metió en un sobre junto con la que había escrito anteriormente y cerró el sobre. A mediodía sonó el teléfono. Diga, contestó Emilio. Soy el jardinero, dijo un hombre desde el otro lado. ¿Nos podemos ver en la cafetería luna en media hora más o menos? Preguntó Emilio. Sí, contestó el hombre. Pues hasta ahora, dijo Emilio y colgó. Media hora después, los dos se reunían en dicha cafetería. Se sentaron en una mesa y Emilio le dio al jardinero el sobre y un billete. El jardinero lo cogió y fue a levantarse. Pero Emilio le dijo. Necesito respuesta. Ah, pues eso es más dinero. Compréndalo. Me juego el puesto, se justificó el hombre. Emilio le dio otro billete y preguntó. ¿Conoce usted mucho a Don Braulio? Que va de estar ahí. A veces me pide un cigarro y yo se lo doy porque me da pena. Y el otro día que me pidió que le llevara una carta. Eso me lo pagó, pero dice que ya no tiene más dinero. Pero, ¿cómo lo tratan ahí? ¿Sabe si está bien? Hombre, ahí nadie está bien. Compréndalo. A nadie le gusta estar encerrado. Aunque él es diferente. Por eso me da pena. ¿En qué es diferente? Preguntó Emilio. En que no está adontado. Comprende que puede estar allí toda la vida. Y claro, se deprime. ¿Toda la vida? Preguntó Emilio sorprendido. Ahí el que entra rara vez sale. Vale, pues dele la carta, por favor. Mientras me pague, ningún problema. Contestó el hombre alegremente. Y salió. A primera hora de esa tarde, el jardinero regresaba a su trabajo. Sobre las cinco, los pacientes empezaban a salir al jardín. Don Braulio, impaciente por las palabras de Emilio, salió también. Y se sentó en el banco que lo hacía siempre. El jardinero se ocupaba en ese momento de barrer unas hojas secas que habían caído con el viento del otoño. Al ver a Don Braulio, se acercó con mucho disimulo mientras barría. Y le puso el sobre en la mano. Él lo tomó. Y rápidamente, lo guardó en el bolsillo de su bata. Quince minutos después se levantó y entró en el edificio. —Don Braulio, ¿ya vuelve usted? Le preguntó amablemente la enfermera que siempre estaba en recepción. —Sí, me duele un poco la cabeza. Voy a echarme un rato. Contestó él y siguió caminando hacia su habitación. Se sentó al lado de la mesa, pero de espaldas a la puerta. Por si alguien abría, poder esconder la carta rápidamente. Y abrió el sobre. Cogió una carta y comenzó a leer. Esta decía lo siguiente. —Yo, Braulio Montesoler, con carnet de identidad, en pleno uso de mis facultades mentales, vendo mi cortijo con todo su contenido y mis propiedades en el barrio del Nervión, a Don Emilio Muñoz Cifuentes, por la cantidad de 100.000 pesetas. Declaro haber recibido ya la mitad de dicha cantidad. El dinero restante me será entregado el próximo mes de octubre en notaría, donde se escriturará esta venta. A falta de concretar la fecha exacta, declaro que si por cualquier razón yo no pudiera acudir a notaría durante dicho mes, la venta quedará realizada en todos sus aspectos legales y todo mi patrimonio pasará a ser propiedad del señor Emilio Muñoz Cifuentes, en Sevilla, a día de... de 1965. Don Braulio no podía dar crédito a lo que estaba leyendo. —¿Pero qué es esto? —murmuró. —¡Pandilla de buitres! ¡Todos quieren aprovecharse de mi dinero! ¡Dejarme aquí encerrado y quedarse con el esfuerzo de toda mi vida! —exclamó muy enfadado, pero en voz baja, y al mismo tiempo tiró la carta contra la ventana. Pero al hacer esto, el sobre también cayó, dejando ver parte de la otra carta. Entonces, Don Braulio la cogió. Decía lo siguiente. —Don Braulio, como ya ha visto, no me dejan hablar con usted. Esta es la única manera que se me ocurre para que pueda salir de ahí. Si firma usted ese documento, cuando vayan a preguntarle el por qué ha hecho eso, usted debe negarlo. Decir que nunca ha escrito tal cosa, con toda seguridad. Pero yo diría que sí, con toda seguridad también. Si mis cálculos no fallan, lo tendrán que dar de alta y en pleno uso de sus facultades mentales para que pueda enfrentarse a mí en un juicio. Si no confía en mí, lo comprendo. Y hasta se lo agradezco, porque francamente no me siento cómodo ayudándole. Tengo mis dudas de que lo merezca, pero yo lo habré intentado. Y si le ocurre algo, mi conciencia quedará tranquila. Si por el contrario decide firmarlo, debe poner usted una fecha poco después de salir de la cárcel. Trate de recordar algún día que saliera de su casa mucho tiempo sin que su esposa supiera dónde iba, y que estuviera solo bastante tiempo. Si existe una fecha, sí, póngala. Si no, recuerde salidas habituales en las que estuviera solo, y ponga una de esas fechas. Es posible que su esposa se entere de mi visita. Si es así, diga que sí fui a visitarlo. Pero que usted no sabía que ya no soy sacerdote, y que estuvimos hablando de asuntos religiosos. Que fue una visita piadosa. Sea convincente. Si sale del psiquiátrico, llámame inmediatamente. Tenemos que concretar los pasos a seguir. La decisión es suya. Quedo a la espera de ella. —Sí, sí, ese hombre es un genio —volvió a exclamar Don Braulio en voz baja. Entonces se agachó y recogió el documento. Abrió el cajón de la mesa. Tenía algunos folios, varios lapiceros y un bolígrafo. Se sentó y se dispuso a firmar. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, se detuvo. Un momento, pensó. Y si de todas formas quiere engañarme. Él me odia por la muerte de Tomás. Y me advirtió de que no me perdonaría jamás. A lo mejor se lo he puesto en bandeja. La oportunidad perfecta para vengarse de mí. Quizá esté firmando mi propia sentencia de muerte. Aunque realmente eso es lo que merezco. Sí, firmaré este documento y que sea lo que Dios quiera. Total, cuando yo ya no esté, ¿qué más da a quien se quede con mi dinero? Y sin pensarlo más, Don Braulio tomó el documento y lo firmó. La fecha que puso correspondía a tres días después de salir de prisión, pues había viajado a Cádiz a visitar a una hermana suya. Después metió en el sobre las dos cartas y miró el reloj. Eran las siete de la tarde. Los pacientes podían estar en el patio hasta las siete y media. A las ocho se cenaba. Salió inmediatamente y se dirigió al jardín. El jardinero se retiraba en aquel momento. Don Braulio dio un silbido. Él miró y al verlo retrocedió con disímulo y se agachó cerca de él como si fuera a recoger algo del suelo. Entonces, Don Braulio caminó dos pasos y rápidamente le entregó el sobre. El jardinero lo cogió y lo guardó en el bolsillo de su mono. Justo entonces sonó un timbre, que era el que llamaba a cenar. Malos días A la mañana siguiente, cuando Emilio llegó al bufete, su secretaria le dijo muy alegre. —Buenos días, Don Emilio. Han traído esta carta para usted. —Malos días —contestó él con acento sombrío a la vez que tomaba la carta. —¿Qué? —preguntó la chica. —No, nada, cosas mías —respondió él y caminó hacia su despacho. Se sentó en el sillón, abrió el sobre y miró el documento atentamente. Don Braulio había puesto las fechas y firmado como él había dicho. Miró el calendario. Era 15 de octubre. —¿En qué lío me he metido? Y ni siquiera sé si estoy haciendo bien o no —murmuró con resignación. Esa mañana atendió a dos visitas que tenía citadas y después salió y se dirigió al cortijo de Don Braulio. Cuando paró el coche en la entrada, se le vinieron a la cabeza los recuerdos de la primera vez que estuvo en aquella casa y le causaron una mala impresión. Pero pasados unos segundos, murmuró. A lo hecho pecho. Y bajando del coche, se acercó a la puerta y llamó. —Al momento abrió una muchacha. —¿Sí? —preguntó. —Necesito hablar con Don Braulio —dijo Emilio. —Don Braulio no se encuentra en casa. —¿Y la señora Camila? —¿De parte de quién? —Emilio Muñoz. —Espera un momento —dijo la chica. Y como años antes hiciera lucía, la muchacha entró dejando la puerta entornada y le anunció a su señora la visita de Emilio. Camila estaba en el salón, justo al lado del comedor. —¿Quién? —preguntó extrañada ya que recordó el nombre de Emilio. —Emilio Muñoz —repitió la chica. —Sí, sí, ya te he oído. Dile que pase —respondió Camila desconcertada. La chica salió. Y al momento entró Emilio. —Buenos días —dijo. —¿Qué hace usted aquí? —le preguntó ella con la misma sorpresa. —Necesito hablar con su marido. —Mi marido no está en casa. —¿Y cuándo volverá? —insistió Emilio muy serio. —Pues no lo sé. Está en el hospital. —Ah, ¿está enfermo? —Sí. —Pues es muy importante que hable con él. ¿Qué le ocurre? ¿Qué es eso tan importante que tiene que hablar con Braulio? —volví a preguntar Camila desconcertada. —De la venta del cortijo —respondió Emilio. —¿Qué venta? —volví a preguntar Camila sorprendida. —¿No lo sabe? —preguntó Emilio extrañado también. —No. —Su marido me ha vendido el cortijo. Solo nos falta concretar la fecha para firmar en la notaría y entregarle el resto del dinero. Debe de ser en este mes, y ya estamos a quince. —Pero eso no es posible. ¿Cómo iba a vender mi marido el cortijo? —continuó ella atónita. —Yo no lo sé. Eso deberá preguntárselo a usted a él —respondió Emilio con toda naturalidad. —Mire, don Emilio, no sé lo que habrá hablado usted con mi marido, pero él no se encuentra bien. Así que olvídelo. El cortijo no está en venta. —Me parece que no me ha entendido usted, señora. Su marido me ha firmado un documento en el que se especifica que si a lo largo de este mes no se ha completado la firma en la notaría, el cortijo pasará a ser de mi propiedad. No han sido solo palabras. —Pero eso no puede ser. Me está usted mintiendo —exclamó Camila fuera de sí. Emilio entonces sacó el documento del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. Camila lo tomó y lo leyó atentamente. —No puede ser —murmurí incrédula y luego continuó diciendo. —Mire, le diré la verdad. Mi marido no está bien de la cabeza, por eso está ingresado. No sé cuándo le firmó a usted estos documentos, pero no tiene ninguna validez. Señora, yo ahora soy abogado. Su marido firmó ese documento, como usted verá, al poco tiempo de salir de la cárcel, y cuando lo hizo estaba perfectamente. Dudo mucho que ahora esté enfermo. En cualquier caso, si ha cambiado de opinión, deberá discutirlo conmigo en los tribunales. No basta con echarse atrás. Hágaselo saber —concluyó Emilio, tomando el documento de manos de Camila y dirigiéndose hacia la puerta. —¡Sebastián! —gritó Camila angustiada en cuanto Emilio cruzó el umbral. —¿Qué pasa? —respondió el capataz alarmado saliendo del despacho de don Braulio. —El cura acaba de estar aquí —respondió ella aún alterada. —¿Qué cura? —el que se peleó con Braulio, Emilio. —¿Aquí? ¿Para qué? —dice que Braulio le ha vendido el cortijo y todas nuestras propiedades en el Lervión. —¿Qué? Pero eso es imposible —exclamó Sebastián incrédulo también. —Sí, eso le he dicho yo, pero me ha enseñado un documento firmado por él. Dice que en este mes se verificará la venta en la notaría, pero que si por cualquier razón no pudiera acudir, la venta quedará cerrada sin más. —¡Pero eso es imposible! —volvió a exclamar Sebastián. —Te digo que lo he leído —repitió Camila alterada. —El cura —murmuró entonces Sebastián. —¿Qué? —preguntó Camila. —Don Juan me llamó hace unos días para decirme que un sacerdote había ido a visitar a don Braulio. Me extrañó, y ahora esto. Fue él. —¿Y por qué te llamó a ti? —preguntó Camila extrañada. —Bueno, no es que me llamara a mí —llamó—, pero yo estaba en el despacho y lo cogí. —¿Y por qué no me dijiste nada? —volví a preguntar ella en el mismo tono. —Lo olvidé, no le di importancia. —Pero ese documento está firmado desde hace meses, unas semanas después de salir de la cárcel. —Pues habrá que llamar a un abogado, ¿no? —Habrá que hacer algo —comentó Sebastián. —No, vamos a hablar con Braulio. Quiero que me explique lo que está pasando —dijo Camila muy decidida y echó a andar hacia la puerta. Sebastián salió con ella. Una hora después, los dos entraban en el despacho de don Juan. —Dígame, señora, ¿qué ocurre? —preguntó este algo extrañado al ver aquella visita tan inesperada. —Necesito ver a mi esposo con urgencia. Ya sé que no es día de visita, pero debo de consultarle algo muy importante sobre el negocio y no puedo esperar —explicó Camila angustiada. —Faltaría más —contestó el doctor amablemente. Y levantándose, salió acompañado por Camila y Sebastián. Llegaron a la habitación y el doctor después de llamar, como siempre, abrió la puerta. Don Braulio, al ver a su esposa, se levantó de la silla mirándola algo sorprendido. —¿Nos puede dejar solos, por favor? —preguntó Camila al doctor. —Sí, claro. Si necesita algo, llámenme. Respondió él y salió. —Braulio —dijo entonces Camila. —Esta mañana ha estado en casa Emilio Muñoz. ¿Te acuerdas de él? —Pues claro que me acuerdo. ¿Qué quería? —preguntó don Braulio con toda naturalidad. —Tiene un documento firmado por ti donde dice que le has vendido todas nuestras propiedades. —¿Qué? ¡Pero eso no puede ser! —exclamó don Braulio espantado. —Sí, sí puede ser. Lo he visto yo —insistió Camila angustiada. —Pues no, no puede ser porque yo no he firmado nada, como comprenderás. —Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? —volvió a preguntar Camila aturdida. —No lo sé, pero eso es lo que hay que averiguar —respondió don Braulio. Y muy decidido se dirigió al armario. Cogió su traje, ya que estaba vestido con un pijama y una bata, y entró en el cuarto de baño. —¿Pero qué haces? —le susurraba a Camila al mismo tiempo Sebastián. —¿Lo vas a dejar salir de aquí? ¿Y qué quieres que haga? Habrá que aclarar esto. —No entiendo lo que está pasando —respondió ella en el mismo tono. Pero antes de que Sebastián replicara, don Braulio salía ya vestido del cuarto de baño, diciendo —Vamos, hablaremos con un abogado. Es obvio que han falsificado mi firma, pero no entiendo cómo. —Pero don Braulio, si la firma es falsa no hay ningún problema. Será muy fácil demostrar el engaño —comentó Sebastián alterado. —Sebastián, ¿tú recuerdas ese tipo? —Sí —contestó Sebastián. —Entonces no creerás que va a dar un paso en falso tan tontamente. —Quieres vengarse de mí. No se quedó satisfecho con lo que pasó antaño. Por alguna razón se ha enterado de que estoy aquí, y ha visto la oportunidad perfecta. —Sí, a mí me dijo que ahora es abogado, que ese documento es completamente legal y que está dispuesto a ir a los tribunales —agregó Camila preocupada. —¿Lo ves? —dijo don Braulio dirigiéndose a Sebastián. —Lo que hay que hacer es buscar un abogado inmediatamente. —Espero que sea mejor que el otro —murmuró Sebastián caminando hacia la puerta detrás de don Braulio. Este se paró en seco y exclamó con arrogancia. —Ahora la razón la tengo yo. Nadie va a arrebatarme lo que es mío. —¡Vamos, Camila! —agregó cogiendo a su esposa de la mano. Y los tres marcharon hacia el despacho de don Juan y llamaron a la puerta. —Adelante —dijo el doctor. Pero al ver a don Braulio vestido de calle, se levantó diciendo confuso. —¿Qué pasa aquí? —Don Juan, es preciso que mi esposo regrese a casa con nosotros. Ha surgido un problema muy grave, que solo él puede arreglar. —No, no, pero eso no es posible. Aún no ha terminado su tratamiento. —Doctor, me encuentro perfectamente. Cuando termine mis asuntos fuera regresaré si es necesario. Pero ahora debo irme. Es muy importante. —No es conveniente, créame —insistió el doctor, dirigiéndose a Camila. —Camila, intervino don Braulio muy serio. —¿Vas a permitir que ese tipo nos robe todo lo que tenemos? —¿De qué vas a vivir entonces? —¿Quieres volver a ocupar el lugar de la sirvienta en vez de la señora, como cuando te conocí? Camila estaba algo aturdida con aquella situación, pero el recuerdo que le trajo a la memoria las palabras de su marido le acabaron de decidir. Así que dijo firmemente. —Sí, don Juan, mi marido hace falta en mi casa. Firmaremos el alta voluntaria. Usted no se preocupe por nada. —Está bien, bajo su responsabilidad, contestó el doctor, que no sabía qué más argumentar sin que resultara sospechosa su insistencia. —Quince minutos después, don Braulio salía del psiquiátrico y subía en su coche acompañado de Sebastián y Camila. La sensación que sintió al abandonar aquellos muros no se puede describir, pues cuando estuvo en la cárcel, por lo menos sabía el por qué estaba allí y hasta cuándo, pero en aquel lugar no sabía ninguna de esas dos cosas. Así que experimentó una enorme sensación de libertad y gratitud, mucha gratitud. Un sentimiento hasta entonces desconocido para él. Por un momento volvió a pensar que quizás Emilio lo quisiera engañar de verdad, que quizás quería vengarse de él, pero ni ese pensamiento consiguió apagar su agradecimiento hacia él, pues pensó que con tal de sentirse libre, hasta debajo de un puente estaría dispuesto a vivir. El plan Don Braulio iba al volante de su coche en el que Sebastián y Camila habían ido a buscarlo. Su esposa iba a su lado, Sebastián iba detrás. Un poco antes de salir del casco urbano para tomar dirección al cortijo, Don Braulio paró cerca de un bar. Tengo que ir al servicio. Esperadme aquí. No tardo. Y bajando del coche, entro en el bar. ¿Tiene teléfono público? Le preguntó al camarero. Sí, señor. Ahí al fondo. Gracias. Contestó él. Se dirigió al teléfono y marcó un número. ¿Gandía asociados? Dígame. Contestó desde el otro lado una mujer. Quiero hablar con Emilio Muñoz. Dijo Don Braulio. El señor Muñoz está ocupado. ¿Puede llamar más tarde? No, no puedo. Es muy importante. Por favor, pásele el recado. Dígale que tengo que hacerle una consulta muy importante. Soy Braulio Montes. Espere un momento. Contestó la mujer. Se dirigió al despacho de Emilio y le dijo. Don Emilio, lo ha llamado un señor con mucha urgencia. Dice que no puede llamarle después. Se respondió Emilio. Un momento después, escuchó la voz de Don Braulio que decía. Gracias, padre. No sé cómo pagarle lo que ha hecho por mí. ¿Ha salido ya? Preguntó Emilio algo extrañado. Acabo de salir. Mi mujer ha firmado los papeles. Ahora estoy en un bar. He dicho que voy al servicio para poder llamarle. Quería preguntarle qué hago ahora. No quiero meter la pata. Me pilla un poco por sorpresa. No esperaba que fuera todo tan rápido. De momento vaya buscando un abogado. Todo tiene que parecer muy veraz. Pero tenemos que vernos cuanto antes para ponernos de acuerdo en ciertos detalles. O todo se irá al traste. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Podemos vernos esta noche detrás del casino, si quiere. Es un callejón oscuro. De acuerdo. A las nueve. Mientras tanto, llame a Pacheco para disimular. Pero cítelo para mañana. Así hablaremos nosotros primero. Y no discuta con su esposa. Los matrimonios permanecen unidos en los momentos difíciles. Debe sentir que lo necesita. Concluyó Emilio. De acuerdo. Hasta las nueve. Y gracias otra vez. Dijo Don Braulio y colgó. Mientras Don Braulio hablaba con Emilio, Sebastián en el coche le decía a Camila. ¿Por qué lo has dejado salir de ahí? Ya te he dicho que es peligroso. ¿Y qué quieres que haga, Sebastián? El único que puede discutirle a ese hombre es él. ¿Cómo puedo yo garantizar que Braulio no ha firmado nada? Tiene que ser él quien lo discuta. Además, si tenemos que ir a juicio como él me dijo, ¿qué credibilidad va a tener un hombre que venga a declarar directo desde un psiquiátrico? Pues a lo mejor esa sería la solución. Decir que está loco. Así ese documento no tendría validez. No, Sebastián. El documento está firmado hace varios meses. Mucho antes de que él entrara en el psiquiátrico. Esto es más complicado de lo que parece. Nos arriesgamos a perderlo todo. Deja las cosas estar. En ese momento llegó Don Braulio. Vamos a casa. Dijo entrando en el coche. Y sin más comentarios, siguieron hasta el cortijo. Cuando llegaron, Don Braulio le dijo a su esposa. Voy a llamar a Pacheco. Pacheco se jubiló ya, respondió ella. Bueno, pero en algo me podrá orientar y me recomendará a alguien. Tú dile a la muchacha que prepare algo de comer. Es tarde y no hemos probado bocado, concluyó Don Braulio y entró en su despacho. Llamó a Pacheco efectivamente y sin decirle para qué, le pidió que acudiera al cortijo a la mañana siguiente. Después comieron y Don Braulio se echó un rato a descansar. A las ocho de la tarde le dijo a su esposa. Camila, voy a dar una vuelta. Enseguida vengo. ¿A dónde vas? Preguntó ella. Ya te lo he dicho. A tomar un poco el aire. Me apetece caminar y tomar un poco el aire. No tardaré. Don Braulio salió de su casa y se encaminó hacia el casino. Cuando llegó, se dirigió a la parte de atrás. Era un pequeño callejón casi sin luz, a donde daba la puerta trasera del casino y por allí salían y entraban los empleados. Se apoyó en la pared y esperó. Un rato después, un hombre alto entraba por el otro lado del callejón y caminaba hacia él. Buenas noches, padre, le dijo Don Braulio cuando llegó a su lado. Deje de llamarme padre. Yo ya no soy sacerdote, ¿recuerda? Lo siento, es la costumbre. Está bien, cuénteme lo que ha hablado con su esposa. Don Braulio le explicó la breve conversación que habían mantenido en la habitación y cómo había convencido a Camila muy fácilmente, a pesar de las reticencias del doctor. ¿No le han dicho a ella que yo fui a visitarlo? No, el médico no comentó nada, pero es posible que se entere. Si todo ha sido tan rápido es normal que no lo hayan comentado, pero en otra conversación puede salir a relucir. Si se entera, dígale que fui yo a verle para intentar traerle al buen camino, en apariencia, y que accedió a hablar conmigo porque se sentía solo. Pero que ahora que ha ocurrido esto, desconoce el verdadero motivo de mi visita, y que no sabía que ya no soy sacerdote. Yo a mi vez diré, si tengo que hablar de ello, que me enteré de que estaba ingresado y quise comprobar si realmente estaba enfermo, o se trataba de una estratagema para poder echarse atrás respecto a nuestro acuerdo. Y ahora de lo que se trata es de que aproveche este tiempo para hacer lo que usted dijo, visitar a otros doctores que lo examinen y certifiquen que está completamente sano. Deben de ser varios, y no relacionados entre sí. Ponga por excusa que va a tratar con su abogado los detalles para arreglar este asunto, y utilice ese tiempo para visitar a los médicos. De acuerdo, dijo don Braulio. Y otra cosa, continuó Emilio. Cuando las aguas vuelvan a su cauce, ¿qué va a pasar con su esposa? ¿Cómo que qué va a pasar con mi esposa? Sí, el otro día me dijo que ella lo había ingresado en el psiquiátrico para deshacerse de usted. ¿No le guarda rencor? Bueno, sí estoy enfadado, naturalmente, respondió don Braulio algo confuso. ¿Y por qué no se separa de ella? Preguntó Emilio. Pero, ¿cómo me voy a separar de mi esposa? Preguntó don Braulio escandalizado. ¿Y por qué no? Usted tiene muchas propiedades, mucho dinero. Déjele a ella alguna finca, pásele una renta al año que le permita vivir decentemente, y cada uno a su vida. Ya sé que no está bien visto socialmente, pero su reputación ya hace mucho tiempo que está perdida. ¿Por qué no vivir lo que les quede tranquilamente? En vez de vivir con rencor y desconfianza por ambas partes. No entiendo por qué me dice todo esto, padre. No quisiera ser grosero, pero... Me meto en su vida porque usted me ha dado pie a ello. Y porque me preocupo por ella. No tiene que ser nada fácil vivir con usted, don Braulio. Y si eso es en circunstancias normales, supongo que ahora lo será menos. No tiene por qué preocuparse por ella. Yo nunca le he hecho daño a mi esposa. ¿Ah, no? ¿Se ha preguntado por qué ella quiere deshacerse de usted? A lo mejor no es por el dinero, como usted dice. Don Braulio se quedó pensativo. Piénselo, insistió Emilio. A usted se le ha dado ayuda cuando la ha pedido. Ayúdele usted también a los demás. Deje que su esposa sea feliz. Pregúntele a ella lo que quiere, no de las cosas por sentadas. Está bien, murmuró don Braulio muy pensativo. Avíseme cuando haya reunido esos documentos. Tendremos que hablar otra vez para ver cómo le ponemos fin a esta farsa de una manera lógica. Concluyó Emilio y se alejó. Don Braulio regresó a su casa caminando muy despacio y pensando en todo lo que había hablado con Emilio. Mientras él caminaba distraído, una sombra le seguía. Cuando llegó a su casa, fue derecho a su habitación, pero Camila no estaba allí. Entonces miró en las otras habitaciones. En una al fondo del pasillo, se encontraba ella sentada en un sillón, leyendo un libro. Camila, ¿qué haces aquí? Le preguntó a la vez que entraba y se sentaba en otro sillón, leyendo hasta que me entresueño. Respondió ella tranquilamente. Pero, ¿por qué no estás en nuestro dormitorio? Volvió a preguntar él. Mira Braulio, es mejor así. Nosotros ya no tenemos nada en común. Admito que tú tienes razón cada vez que dices que nos necesitamos, pero nada más. Creo que cuanto antes lo sumamos, mejor será para los dos. Contestó Camila muy seriamente. Esto es increíble. Murmuró Don Braulio con ironía y continuó extrañado. ¿Me puedes decir a qué viene todo esto? ¿Por qué me odias tanto? Hasta el punto de haber querido meterme en un manicomio. Porque si esto va a seguir así, a lo mejor no nos interesa seguir juntos por mucho que nos necesitemos. Amenazó Don Braulio. Ah, ¿es que vas a dejarme después de todo lo que me has hecho? Preguntó Camila extrañada. Pero, ¿se puede saber qué te he hecho yo? Te conocí siendo una criada. Te saqué de aquella vida y te convertí en una señora. Desde que estás conmigo no te ha faltado de nada. Y en vez de servir tú, es a ti a la que sirven. ¿Que qué me has hecho? Braulio, has estado 14 años en la cárcel por intentar matar a un hombre. Y ni siquiera sé el por qué. Lo único que comprendo es que tuvo que ser algo terrible. Para que ese hombre, siendo un cura, viniera aquí, a nuestra casa, a desafiarte de aquella manera. Y no ceja en su empeño. Mira lo que nos ha hecho ahora. Se las ha ingeniado para buscarnos la ruina. Algo muy gordo tuviste que hacerle. Te perdoné tus juergas constantes con tus amigos, mientras yo me quedaba en casa sola. Tus escarceos con otras mujeres. Y desde que volviste a casa estás siempre agresivo y de mal humor. Esto ya es demasiado. Es que no sé quién eres. No sé de qué eres capaz. ¿Me tienes miedo? Preguntó Don Braulio extrañado. ¿Tú qué crees? Respondió Camila tristemente. Don Braulio se levantó y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se volvió y dijo. Mira Camila, lo que ocurrió no te lo puedo decir. Lo único que te puedo decir es que fue el fruto de una borrachera y de una cobardía. No estoy orgulloso de lo que hice, pero lo creas o no, he aprendido la lección. Y si me das una oportunidad, te lo demostraré. He conseguido el perdón de alguien que se vio más afectado que tú por aquella situación. No me lo niegues tú sin haberme dado ni una oportunidad siquiera de demostrarte que he cambiado. Concluyó Don Braulio y salió cerrando la puerta. Dos entrevistas muy interesantes. Don Braulio se marchó a su habitación atónito al descubrir que su mujer le tenía miedo y al explicarle el porqué, también recordó las trágicas circunstancias que lo habían llevado a toda aquella situación. Se sentía desconcertado y enfadado, pero consigo mismo. Se acostó e hizo todo lo posible para dormir, esperando que a partir del día siguiente pudiera hacer algo para recuperar su vida, aquella vida que había perdido hacía ya más de 15 años, por su soberbia y su arrogancia. A la mañana siguiente, como años atrás hiciera, bajó derecho a su despacho para esperar a su abogado. Al rato, llegó Pacheco. ¿Cuántos años, Don Braulio? ¿Cómo está? Dijo al entrar alegremente. Bien, bien, contestó él a la vez que cerraba la puerta e indicaba con la mano al abogado que tomara asiento. Luego dijo, Pacheco, de lo que se hable aquí no quiero que salga nada. ¿Está claro? Claro, ya sabe la relación entre abogado y cliente, respondió Pacheco sencillamente. Te pagaré bien como he hecho siempre, pero necesito de tu compañía para que puedas hacer de testigo, además de los documentos que yo pueda recopilar. Bien, ¿de qué se trata? Tengo que visitar a una serie de médicos para que certifiquen que yo estoy bien, y quiero que tú vengas conmigo como testigo de lo que allí se hable y de que no pagare a nadie, nada más que sus honorarios, que no habrá sobornos, quiero decir. Pero no entiendo muy bien de qué se trata, comentó Pacheco extrañado. He estado en un psiquiátrico una temporada, por malas praxis de un médico, diría yo. Y ahora que estoy fuera, quiero recoger certificados de otros médicos que demuestren que yo estoy perfectamente, para que no vuelva a ocurrir. Pero, ¿cómo fue a parar allí? Volví a preguntar el abogado extrañado. Mi esposa me convenció para que fuera una consulta rutinaria. Después no sé lo que pasó, pero me dejaron encerrado allí. Se puede decir que me secuestraron. He salido de milagro, nunca mejor dicho, concluyó Don Braulio, aunque Pacheco no comprendió esas últimas palabras. Pero, ¿por qué fue allí? Insistió el abogado. Pues la verdad es que desde que salí de prisión estaba de muy mal humor todo el día, y tenía pesadillas de vez en cuando. Entonces Camila me preparó esa encerrona, alegando que quizá con unas simples pastillas podía tranquilizarme un poco hasta volver a acostumbrarme a la vida normal. Yo accedí, porque la verdad es que me encontraba amargado. Pero bueno, ya te he dicho lo que ocurrió. Así que ahora se trata de que eso no vuelva a pasar. Quiero cubrirme bien las espaldas. Ya, ya, claro. Pues cuente conmigo. ¿Cuándo empezamos? Respondió Pacheco. Ahora mismo, vamos a pedir citas en varias clínicas para cuanto antes. ¿De acuerdo? Dijo Pacheco. Y ambos salieron y subieron en el coche de Don Braulio. En el mismo instante que ellos salían de casa, Sebastián entraba en el psiquiátrico y preguntaba por Don Juan. Él lo recibió enseguida. ¿Pero por qué lo has dejado salir? Preguntó nada más entrar. Porque no podía negarme. Si su mujer y él piden el alta voluntaria, yo no puedo hacer nada. Contestó Don Juan. No te pago para que no hagas nada, Juan. Replicó Sebastián molesto. Pero esto hay que hacerlo con mucho tacto. Necesitamos que su esposa esté de acuerdo. Si no, se notará mucho que yo tengo algún interés en que siga ingresado y podría traernos consecuencias legales como dijo él. ¿Cómo dijo quién? Preguntó Sebastián. ¿El cura que vino a verlo? ¿Cómo era ese tipo? Uf, alto, bien parecido... Respondió Juan. ¿Qué se traerán esos dos entre manos? Murmuró Sebastián muy pensativo. ¿Qué? Preguntó Juan. Anoche seguía a Don Braulio. Se entrevistó con ese tipo en un callejón oscuro y supuestamente le va a vender el cortijo. Este loco nos va a buscar la ruina. Dijo Sebastián muy enfadado. No, no, no te equivoques. Don Braulio está más en sus cabales que nosotros. Otra cosa es que queramos hacerlo pasar por lo que no es. Pero loco no está. Pues hay que hacer que lo parezca. He dirigido ese cortijo desde que él se fue. Más de catorce años preocupándome de algo que no era mío. Y ahora que ha regresado, yo vuelvo a ser un vulgar empleado. No me parece justo. Explicó Sebastián con amargura. Pues eso te corresponde a ti, Sebastián. Para eso te di aquellas gotas. Y funcionaron perfectamente hasta que tú lo dejaste salir. Pero necesitamos que su mujer esté de acuerdo. Ya te lo he dicho. Repitió Don Juan. Está bien. Yo me ocuparé de que vuelva aquí. Y tú de convencer a Camila de que no debe salir. Insístele en que es muy peligroso. No le costará creerlo si haces tu trabajo bien. Concluyó Sebastián. De acuerdo. Dijo el doctor. Efectivamente, Sebastián se había ocupado de los negocios de Don Braulio desde que él ingresó en prisión. Y así conoció a Juan. Este frecuentaba el casino con muy poco acierto. Sebastián, además de llevar los negocios, también se había aficionado a vivir como un señor. Y aparecía por allí sin que a nadie le extrañara. Ya que las personas con las que negociaba, muchos de ellos amigos de Don Braulio, también estaban allí. Y lo que siendo un capataz no le hubiera estado permitido, ocupando el lugar del jefe, resultaba totalmente natural. Por eso le sentó tan mal el regreso de Don Braulio. Porque lo relegaba a ser un simple empleado otra vez. Y por eso recurrió a Juan, que como ya hemos dicho, frecuentaba el casino con poco acierto. O sea, que perdía mucho dinero en el juego. Sebastián lo había sacado de apuros varias veces, buscando hacer amistades propias entre la alta sociedad. Así que cuando Don Braulio volvió, pensó en Juan como el cómplice perfecto para deshacerse de él y recuperar su estatus. Cuando llegó al cortijo buscó a Camila. Ella se encontraba en el jardín leyendo un libro. ¿Dónde está tu marido? Le preguntó. Ha ido con Pacheco a no sé dónde, para arreglar todo este lío. ¿Sabes que anoche se entrevistó con él? ¿Con quién? Preguntó Camila. Con el cura. Respondió Sebastián. No me dijo nada, como siempre. Contestó Camila sencillamente. ¿Pero no te extraña? Volví a preguntar Sebastián indignado. Ay, no sé, Sebastián. Supongo que iría a intentar llegar a algún acuerdo con él. Y al no conseguir nada, por eso ha seguido adelante con Pacheco. Pero deberíamos intentar averiguar lo que pasa. Como le venda el cortijo a ese tipo nos va a dejar en la calle. Se traen algo entre manos. Sebastián, si Braulio no arregla esto, ya estamos en la calle. La venta ya está hecha, te lo dije. Y no creo que se traigan nada entre manos. Braulio intentó matarlo, ¿recuerdas? Yo más bien creo que se trata de una venganza. Ese hombre no se conforma con que haya estado en la cárcel. Quiere más. Y el único que puede impedirlo es él. Ni tú ni yo podemos hacer algo con un documento en donde está su firma. Tenemos que esperar. Sí, es verdad. Tenemos que esperar. Murmuró Sebastián con acento sombrío. Tranquilízate. No podemos hacer nada. Concluyó Camila. Sebastián se alejó. Es verdad. Ahora no es el momento. Pero en cuanto esto acabe, seguiré con mi plan. Se soluciona un problema y se presenta otro. Algo más de un mes pasó desde esta conversación. Don Braulio salía cada vez que tenía cita con un médico, alegando que iba a casa de Pacheco para seguir preparando el juicio en el que se enfrentaría con Emilio sobre la fraudulenta venta de sus bienes. De esta manera, reunió cinco certificados, firmados por prestigiosos psiquiatras, no relacionados entre sí, donde se garantizaba que Don Braulio se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. Bien, yo creo que con esto es más que suficiente. Le decía esa mañana Pacheco en el salón de su casa. Yo me quedaré con una copia de cada uno de estos certificados. Y si vuelve usted a tener algún problema, solo tendré que presentarlos en el juzgado, junto con una denuncia por mala praxis contra ese centro y contra su doctor, exigiendo su puesta en libertad inmediatamente. De acuerdo, respondió Don Braulio. Yo ingresaré en tu cuenta la cantidad que hemos acordado todos los meses. Si algún mes no llega el dinero y yo no te he informado del motivo, será que me ha ocurrido algo. Y entonces procedes, y no le comentes esto a nadie, que quede entre tú y yo, insistió Don Braulio. Descuide, respondió Pacheco dándole la mano. Don Braulio salió de su casa, entró en su coche, le echó otro vistazo a los documentos y pensó que ya era hora de informar a Emilio de los pasos que había dado y de las conclusiones a las que había llegado con Pacheco, así que se encaminó hacia el bufete. Emilio se encontraba en su despacho y lo recibió allí mismo. «Buenos días», dijo Don Braulio al entrar. «Buenos días», contesté Emilio, que estaba sentado detrás de su mesa. Don Braulio se sentó en una de las sillas que había delante de la mesa y le alargó el sobre con todos los certificados que había recogido, sin decir nada más. Emilio tomó el sobre y, sin decir nada tampoco, se puso a revisarlos. Después de leerlos uno por uno con mucha atención, los volvió a poner en el sobre y se lo devolvió a Don Braulio a la vez que decía. «En mi opinión, con eso será suficiente. ¿Los ha visto alguien más? Pacheco», respondió Don Braulio a la vez que tomaba el sobre. «¿Y qué opina él?», preguntó Emilio. «También opina que es suficiente. Además, él tiene una copia de todo. Y si dejo de estar en contacto con él, presentará una denuncia en el juzgado avalándola con estos documentos». «Muy bien remachado», contestó Emilio. «¿Y ahora?», preguntó Don Braulio. «Ahora bastará con que nos olvidemos de este asunto. Si le pregunta a su esposa, que es la única interesada, dígale que habló conmigo y que cambié de opinión, para evitarnos problemas legales». «¿Entonces ya está?», volvió a preguntar Don Braulio con notable alivio. «En mi opinión, sí», repitió Emilio. «Muchas gracias», dijo Don Braulio alargándole la mano a Emilio. Él no se la tomó y le dijo. «Si de verdad quiere agradecer lo que he hecho por usted, recuerde lo que hablamos aquella noche. Aquí estamos de paso, ni siquiera sabemos cuál será nuestro último día. Así que viva y deje vivir». Al oír estas palabras, Don Braulio hizo un gesto de sorpresa, como si acabara de reparar en algún detalle olvidado. Y levantándose como empujado por un resorte, respondió «Descuide padre, no tendrá queja de mí». Y girándose, abrió la puerta y salió disparado. Llegó a su auto, que estaba aparcado en la acera de enfrente, y partió a toda velocidad. Avanzó por la calle principal varios kilómetros. Al salir del casco urbano, giró a la izquierda por una callejuela estrecha. Y terminó empalmando con un camino de grava, que conducía a una barriada sucia y destartalada. A medida que iba avanzando, vio varios grupos de gente. Unos cargando chatarra en carros, otros descargando patatas de una furgoneta. Otros sentados en sus puertas sin más. Don Braulio paró al lado de dos hombres que arreglaban en aquel momento el pinchazo de un coche viejo. Se bajó del suyo y acercándose a ellos les preguntó. «Disculpen, ¿saben dónde puedo encontrar al perchas?» Los hombres dejaron su tarea y lo miraron muy fijamente sin contestar. Don Braulio insistió. «¿Lo conocen? Necesito hablar con él». «¿Tú? Con ese traje y ese coche, ¿quieres ver al perchas? ¿Para qué?» Preguntó uno con desdén. «Querrá que le robe el auto para cobrar el seguro». «¿No ves que estos ricos se la saben todas?» Replicó el otro en tono de broma, y ambos se echaron a reír. «Por favor, es muy importante. Necesito hablar con él. Díganme dónde está», insistió Don Braulio educadamente. «Lárgate de aquí, pasmao», le dijo el que había hablado primero de mala manera. «Sí, lárgate, si no quieres tener problemas», agregó el otro en el mismo tono. Don Braulio se alejó. Caminó hacia el grupo que cargaba chatarra en la furgoneta y les hizo la misma pregunta. Uno de los hombres llamó a otro de los que trabajaba con las patatas. «Eh, Manuel», voceó. Un hombre corpulento y desaliñado se acercó. «Mira, este Finolis está buscando al perchas. ¿Tú sabes dónde está? Eres abogado», le preguntó el hombre a Don Braulio. «No, soy amigo suyo», respondió él. Al oír esto, los tres hombres prorumpieron en una sonora carcajada, a la vez que uno de ellos exclamaba. «Eh, muchachos, mirad qué amigos tan elegantes tiene ahora el perchas». «¿Pero qué demonios os pasa a todos?», replicó Don Braulio muy enfadado. «¿Quién está buscando a mi hijo?», dijo entonces una voz suave de mujer detrás de Don Braulio. Él se giró. La que hablaba era una señora mayor, vestida de negro, con un pañuelo en la cabeza. «Me llamo Braulio», explicó a la mujer. «¿Y usted es amigo de mi hijo de verdad?», preguntó ella, mirándolo de una manera muy rara también. «Sí, en serio. Y es muy urgente que hable con él, por favor», insistió Don Braulio. «Mi hijo hace varias semanas que no aparece por aquí», contestó la señora serenamente. «¿Pero no sabe dónde puedo encontrarlo?», insistió él, con acento casi suplicante. «Cuando se va, ni siquiera sé si volveré a verlo vivo. Si realmente es usted su amigo, ya sabe cómo es mi hijo», dijo ella tristemente. Don Braulio sacó una libreta y un bolígrafo de su bolsillo, apuntó su número de teléfono y entregándolo a la señora, le dijo. «Si vuelve, dígale que me llame sin dilación». «¿Sin qué?», preguntó la señora extrañada. «Que me llame enseguida», aclaró Don Braulio. Y acto seguido, le alargó también un billete que sacó de su cartera. «Lo siento, señor. No acepto dinero de los amigos de mi hijo», dijo la señora con mucha dignidad. Don Braulio guardó el billete de nuevo, a la vez que murmuraba tristemente. «Usted no debería estar en un lugar como este. ¡Qué pena!» «No me compadezca, señor. Si de verdad quiere ayudarme, no meta a mi hijo en problemas. Ya tiene bastantes». «No lo meteré en ningún problema, señora. Al revés. Quiero sacarlo», concluyó Don Braulio y se alejó ignorando a los otros hombres que le decían burlonamente. «Si la mujer no quiere el dinero, dámelo a mí». Él regresó a su casa, abrió la puerta y giró para caminar hacia su despacho, pero Camila, que estaba en el comedor, justo enfrente de la puerta de la calle, lo detuvo. «Braulio», él se asomó a la puerta. «Llevas varios días saliendo y entrando sin decirme ni una palabra de cómo van las cosas». «Ah, no te preocupes, ya está todo arreglado», respondió él distraídamente. «¿Cómo que está arreglado?», preguntó ella extrañada. «Sí, hablé con ese tipo, y decidió retroceder para evitarse problemas legales». «¿Estás seguro?», le preguntó Sebastián, que se encontraba también allí. «Sí», repitió él. «¿Y cómo es que tenía un documento firmado por usted?» «Porque le digo lo mismo que la otra vez. Para venir aquí, hasta su casa, y desafiarlo de esa manera, ese tipo debía de estar muy seguro de lo que hacía. Esta vez no es lo mismo, Sebastián. Ese tipo quería venganza. Pero ahora no tiene la razón. Entre Pachico y yo le hemos hecho ver que no tiene nada que hacer, así que ha reculado para evitarse problemas. Ahora es a él a quien no le interesa un escándalo». «¿Pero cómo tenía ese documento?», interrogó Camila también. «No lo sé», interrumpió Don Braulio con acento de cansancio. «Pero ya os he dicho que está todo arreglado. Tranquilizaos, no os preocupéis más», concluyó Don Braulio y siguió hacia su despacho. Como hiciera años atrás, se sentó en un sillón muy pensativo. Mientras él pensaba, Sebastián le decía a Camila con suspicacia. «¿Y bien?» «Ay, Sebastián, deja las cosas estar. No quiero más problemas. Si él dice que todo está arreglado, así será. A fin de cuentas, a él es a quien más le interesa. El cortijo es suyo. Todo es suyo», concluyó Camila con resignación. «Sí, todo es suyo», murmuraba tristemente Sebastián mientras salía por la puerta. Don Braulio a su vez miraba con insistencia el teléfono, esperando una llamada, que en el fondo sabía que no llegaría. Miró su reloj varias veces. El tiempo pasaba despacio, pero a medida que transcurría la tarde, un mal presagio se iba apoderando de su alma. De pronto, se levantó y salió rápidamente. Sebastián entraba en ese momento en la casa. «¿Don Braulio?» «Ahora no», interrumpió él y siguió caminando hacia su coche, que tenía aparcado unos metros más abajo. Pero cuando llegó hasta él y fue a coger las abas de su bolsillo, se dio cuenta que las había olvidado encima de la mesa. Volvió a la casa y se dirigió a su despacho rápidamente. Cuando llegó a la puerta, se detuvo en seco. Sebastián estaba en el mueble bar, con una botella de coñac abierta, vertiendo con un frasquito unas gotas en su interior. Don Braulio lo observó un momento, y luego murmuró entre sorprendido y enfadado. «¿Qué demonios estás haciendo?» Sebastián, al escucharlo, se volvió rápidamente, al mismo tiempo que la botella se escapaba de sus manos, y pálido y alterado, miró a Don Braulio sin contestar. «¿Qué demonios estás haciendo?» Insistió el furioso, recuperado de la primera impresión, a la vez que se acercaba a Sebastián y cogiéndole fuertemente de la muñeca de la mano con la que sostenía el frasquito, agregó. «¿Qué es esto? Ahora lo entiendo todo. Las pesadillas, el nerviosismo sin motivo aparente que me llevaron a ese manicomio. Eras tú, miserable. Debería matarte ahora mismo». Y al decir esto, Don Braulio fue a coger el frasquito de su mano, pero Sebastián lo dejó caer, y este vino a estrellarse junto a la botella, quedando hecho añicos en el suelo y mezclándose el líquido con el coñac derramado por el suelo. Don Braulio entonces le dio una fuerte bofetada a Sebastián y dijo «No creas que te vas a librar por esto». Y soltándole, se dirigió al teléfono. Pero Sebastián lo detuvo gritándole en tono amenazante. «Usted no dirá nada a nadie». «Impídemelo», respondió Don Braulio con arrogancia. «Si lo hace, le contaré a la policía todo lo que sé sobre usted», dijo Sebastián con decisión. «Yo ya pagué por mis delitos», replicó Don Braulio. «No, usted pagó por intentar matar al curita. Pero lo de Tomás y Consuelo no lo sabe nadie». Don Braulio colgó el teléfono, se acercó de nuevo a Sebastián y le dijo con acento sombrío «Eso no lo sabe nadie. Tú lo has dicho, y la única persona que lo sabe no lo dirá nunca. Así que no tienes pruebas de nada». «Si las tengo, todo el mundo sabe que usted quiso matar al cura para callar un secreto. Cuando yo diga cuál era ese secreto, recuerde las fechas y la justicia vea que coinciden, sabrán que es verdad. Comprobarán fácilmente quién fue el cura que asistía a Tomás aquella noche y todo les encajará». «Tú irás a la cárcel conmigo por cómplice, ya te lo advertí una vez», amenazó Don Braulio. «Pero no iría solo», replicó Sebastián con expresión de odio en la voz y en la mirada. «¡Lárgate de aquí!», exclamó Don Braulio lleno de ira. Con mucho gusto, concluyó Sebastián con desdén y salió. Don Braulio se quedó un momento aturdido. Ni siquiera recordaba para qué había ido al despacho. Miró a su alrededor. Entonces vio las llaves de su coche encima de la mesa. «Ya recuerdo», murmuró, y cogiendo las llaves, salió y subió al coche. Cruzó otra vez el casco urbano, pero esta vez al salir, tomó la carretera que conducía al barrio del Nervión. Hacía muchos años que salió de allí por última vez, y al entrar, una multitud de recuerdos se agolpaban a su mente. Las últimas palabras de consuelo, la imagen de los guardias llevándose a Tomás en la plaza. La primera vez que vio a Emilio en su despacho, las primeras palabras que le dijo «Soy la voz de tu conciencia», y las últimas que le había dicho esa misma mañana «Vive y deja vivir». Mientras Don Braulio, angustiado, pensaba en todo eso, había llegado hasta la casa de Don Rafael. Ya era tarde, rogó para que le abriera la puerta, y llamó. Como si sus ruegos hubieran sido escuchados, Don Rafael abrió enseguida. Estaba algo más envejecido de lo que él lo recordaba, pero ambos se reconocieron inmediatamente. Y Don Rafael dijo muy extrañado «Don Braulio, ¿qué hace usted aquí?» «Necesito confesar», respondió él, entrando en la casa sin permiso. «Yo ya estoy jubilado». «Espere usted a mañana y el párroco…» «No puedo esperar a mañana, ni puede ser con otro cura. Tiene que ser con usted». Don Rafael se quedó tan sorprendido por aquella aparición tan extraña que no contestó, pero Don Braulio insistió «Por favor, es muy urgente. He venido desde Sevilla solo para verlo». «Pero yo ya estoy jubilado». «¿Puedo llamar?» «No», repitió el alarmado. «Tiene que ser con usted». «Está bien», murmuró Don Rafael, que comprendió que algo muy grave estaba pasando. Cerró la puerta y caminó hacia el salón seguido de Don Braulio. Y como años atrás ocurriera entre Emilio y Tomás, ambos se sentaron al lado de una pequeña mesa. Y Don Braulio comenzó un corto pero escalofriante relato que heló a Don Rafael la sangre en las venas, hasta el punto de exclamar asustado. «Dios mío, Don Braulio, es usted un monstruo. ¿Y por qué me lo dice a mí?» agregó retirándose de la mesa espantado. «Para que usted se lo diga. Yo no me atrevo», respondió Don Braulio inocentemente a la vez que se levantaba él también. «Ah, no me va a poner en el compromiso». «Claro que no. He venido a decírselo para eso. Para que le avise, pero no le diga el por qué. Solo que se guarde. Así me dará tiempo a mí para buscar a ese hombre y darle la contraorden». Don Rafael se dirigió inmediatamente al teléfono y lo llamó. «Gandía asociados», respondió enseguida una señorita. «Necesito hablar con Emilio», dijo Don Rafael. «Don Emilio acaba de salir», respondió la chica. «¡Llávelo! ¡Corra! ¡Es muy importante! ¡Dígale que soy Don Rafael!», explicó muy alterado. La joven salió a la puerta corriendo. Emilio estaba a punto de dar la vuelta a la esquina. «¡Don Emilio!», gritó la joven a la vez que corría hacia él. «¿Qué pasa?», preguntó él volviéndose. «Le llamo un señor que se llama Don Rafael. Está muy alterado. Dice que necesita hablar con usted». Emilio volvió rápidamente sobre sus pasos, cogió el teléfono que permanecía descolgado en la recepción y preguntó con inquietud. «¿Qué pasa?». «Emilio, gracias a Dios», respondió Don Rafael aliviado. «¿Qué pasa?», volvió a preguntar Emilio. «Escucha, no me preguntes por qué, pero coge un taxi desde la puerta de tu oficina para volver a tu casa y no te muevas de allí hasta que yo te lo diga». «¿Pero por qué? ¿Qué pasa?», insistió Emilio extrañado. «No te lo puedo decir, pero haz lo que te digo. Es necesario», dijo Don Rafael con firmeza. «¿Pero cómo que no me lo puede decir? ¿Qué ocurre?», repitió Emilio algo turbado. «No puedo. ¿Es que no lo entiendes? No puedo decirte nada, pero haz lo que te digo», concluyó Don Rafael aún con más firmeza. «Ah, ya», murmuró entonces Emilio, «que de escuchar tantas veces las palabras no puedo», por fin comprendió que a pesar de estar jubilado, alguien se había confesado con él. «Por fin», murmuró Don Rafael aliviado. «¿Pero entonces?», preguntó Emilio tímidamente. «Entonces haz lo que te he dicho. Vete a casa sin salir a la calle y no te muevas de allí hasta que yo te avise». «¿Pero cuánto tiempo?», volvió a preguntar. «No lo sé. Unos días, luego ya veremos», respondió Don Rafael. «Está bien, esperaré su llamada», concluyó Emilio con resignación. «¿Y ahora qué?», preguntó entonces Don Rafael a Don Braulio. «Ahora me queda tiempo de encontrar a ese hombre y darle la contraorden. Ya se lo he dicho», respondió Don Braulio ya más calmado. «De todas maneras, no lo entiendo, Don Braulio. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho usted esto?», preguntó Don Rafael lleno de incredulidad. «Don Rafael, yo he vivido toda mi vida en un mundo equivocado. Durante todos estos años he estado odiando a Emilio. Cuando salí de la cárcel, quise vengarme de él. Así que le di dinero a un compañero que salió al mismo tiempo que yo, para que varios meses después lo matara, sin que yo supiera ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Así yo habría seguido con mi vida normal en todo momento y nadie me relacionaría con el crimen. Después, cuando él me avisara, le daría la otra mitad del dinero prometido. Y no volveríamos a vernos nunca más. Pero luego, empezaron a ocurrir cosas, y Emilio me ayudó. Entonces, quise dar marcha atrás. Busqué a ese hombre por todas partes, pero no lo encontré. Por eso he venido a verlo a usted, para pedir su ayuda. ¿Y por eso cambió usted de opinión? ¿Porque él le ha ayudado? Sí, y porque he recordado que hace años, ese hombre luchó hasta jugarse la vida por alguien que ni siquiera conocía. Y que ahora también ha sido capaz de luchar. Y conseguir lo que parecía imposible. Por alguien que ya intentó matarlo una vez. De verdad, yo no creía que existieran personas así en este mundo. Siempre he pensado que eran personajes de novelas y de cuentos de hadas. Y también, soy consciente de todo el daño que hice en el pasado. Ese ya no lo puedo reparar. Pero este sí, y lo haré. Concluyó Don Braulio con decisión. No sé por qué, pero creo que es usted sincero. Lo soy, Don Rafael, se lo juro. Vuelvo ahora mismo a Sevilla. Pronto tendrá noticias mías. Voy con usted, dijo Don Rafael. ¿Para qué? Preguntó Don Braulio extrañado. Quiero asegurarme de que Emilio cumple mis instrucciones. Como quiera, contestó Don Braulio. Y ambos salieron, subieron en el coche y tomaron camino a Sevilla. ¿Cómo evitar lo inevitable? Un rato después, llegaban a Sevilla. Déjeme aquí, le dijo Don Rafael al llegar a cierto lugar. ¿Y ahora cómo le aviso? Reflexionó Don Braulio parando el coche. Deme su número de teléfono y yo lo llamaré todos los días. Vale, usted diga quién es. Cuando lo arregle, le dejaré recado a la muchacha por si yo no estoy en casa. Le dirá eso. Me ha dicho que todo está arreglado. Si simplemente le dice que no estoy, es que todo sigue igual. De acuerdo, contestó Don Rafael y bajó del coche. Don Braulio se marchó y él giró por una boca calle y siguió caminando. Estaba muy lejos de la casa de Emilio, pero no quiso llevar a Don Braulio hasta su misma puerta, pues a pesar de parecerle sincero en aquel momento, no confiaba del todo en él. Este, mientras tanto, llegaba a su casa y, como siempre, Camila lo esperaba en el comedor. ¿Dónde estabas? Le preguntó. Estaba arreglando unos asuntos. Respondió él. ¿Sebastián tampoco está? Ya lo sé. Contestó distraídamente y siguió hacia su despacho ignorándola por completo. Se volvió a sentar en su sillón muy pensativo. Trataba de imaginar cómo podría encontrar al perchas. En su poblado no le daban noticias, y era la única referencia que tenía de él. Entonces, por un momento y a pesar de todo, echó de menos a Sebastián, su cómplice en todas sus aventuras. Más que su sirviente, su amigo. Si él estuviera allí y todo fuera como antaño, lo mandaría a buscarlo por las tabernas, por donde hiciera falta, pero ahora no tenía nadie a quien confiarle sus secretos. Todo su mundo, poco a poco, se desmoronaba a su alrededor. A la mañana siguiente, se levantó muy temprano, y se dirigió al poblado, el aspecto igual que el día anterior. Varios grupos de personas entretenidos haciendo las tareas más inverosímiles. Don Braulio se plantó en medio de la explanada, sacó un fajo de billetes que llevaba en el bolsillo y exclamó, ¿Alguien necesita dinero? Inmediatamente, varias personas se acercaron. Daré todo este dinero al que consiga que el perchas venga a hablar conmigo. Buscadlo y decidle que tengo que hablar con él urgentemente. Su madre tiene mi número de teléfono. ¿Y por qué no te damos una buena paliza y nos quedamos con el dinero? Es la segunda vez que te cuelas aquí sin nuestro permiso. Dijo agresivamente el mismo hombre que se mofaba de él el día anterior. Porque esto es solo un anticipo, contestó Don Braulio echando a volar los billetes. Si alguien me toca no veréis ninguno más, pero si conseguís que hable conmigo, os daré el doble. Mientras él pronunciaba estas palabras, los allí presentes se habían apresurado a coger los billetes que caían al suelo, y uno de ellos respondió. Tranquilo, si estos no quieren yo lo buscaré. Sí, nosotros también lo buscaremos, pero asegúrate de cumplir tu promesa, que me queda con tu cara. Agregó el primero con tono amenazante. No tendréis queja. Ya veis que no me duele el dinero, pero necesito hablar con él cuanto antes. Respondió Don Braulio y se alejó. Inmediatamente después de irse él, los hombres y mujeres allí presentes comenzaron una trepidante búsqueda, y recorriendo pensiones, tabernas, casas de malvivir y hasta algún que otro hospital, preguntaban con ansiedad por el perchas, todos tratando de dar con él el primero, para ver si la recompensa le tocaba solo para él. Ante tal despliegue de medios, que de haberlo sabido hubiera sido sin duda la envidia de muchos cuerpos de policía, inevitablemente a los oídos del perchas llegó que gran parte de sus vecinos lo estaban buscando con prisas y desespero. Y este, que había desaparecido simplemente porque había entablado relaciones con una muchacha, que estaba viviendo en su casa, preocupado, pues pensó que a su madre le había pasado algo, esa misma noche se presentó en el poblado. —¿Se puede saber qué pasa? —le preguntó al primer vecino que vio. —¡Purchas, has aparecido! —exclamó el hombre entusiasmado. Al oír esto, medio poblado se congregó a su alrededor, recibiéndole como al hijo pródigo, con palmaditas en el hombro, y frases de preocupación, como, —¿Pero dónde te habías metido? —Estábamos preocupados por ti. —¿Pero qué pasa? —preguntaba el joven extrañado de tan caluroso recibimiento. —¡Hasta aquí hay un tipo buscándote con mucho empeño! —se dignó a explicar por fin el hombre que había amenazado a Don Braulio. —Sí, nos tiró un montón de dinero y nos prometió que habría mucho más si conseguíamos que tú hablaras con él. —Sí, le dejó su número a tu madre —agregó otro muchacho. —¿Y quién es ese tío? —preguntó el perchas. —Se llama Braulio —respondió uno de los presentes. —Don Braulio —agregó otro despectivamente. —¡Ah, ya! —murmuró el muchacho, que recordó el acuerdo que tenía con Don Braulio. Pero dado el tremendo escándalo que había montado para buscarlo, lo que menos se le pasó por la cabeza fue que quisiera cancelar la misión. Sino todo lo contrario, creyó que Don Braulio estaba impaciente porque el trabajo no se había realizado todavía a pesar de haber cobrado ya la mitad del dinero, así que contestó muy decidido. —Vale, que alguien lo llame y le diga que recao recibido. Y fue a volverse para marcharse. —Eh, José Luis, pero ¿del dinero qué? —preguntó uno de los hombres. —El dinero cuando acabe el trabajo. Decirle que se hará inmediatamente y que vaya preparando vuestro dinero y el mío. Concluyó el chico y se alejó. Mientras esto sucedía en el poblado, Emilio en su casa, enfadado y preocupado porque no podía saber lo que estaba pasando, pues aunque lo sospechaba, no podía creerlo, ya que pensaba que la única persona que podía haber tramado una cosa así era Don Braulio. Por la actitud de Don Rafael, parecía bastante claro que su vida estaba en peligro. Y por en medio, un secreto de confesión. Algo muy similar a lo que años antes había pasado. Parecía una venganza, pero por otro lado, le resultaba tan difícil entender que inmediatamente después de haberle ayudado, Don Braulio tomara aquella actitud. Además, las últimas veces que habló con él, le había parecido sincero. Parecía que había cambiado. Harto de estar calentándose la cabeza con estos pensamientos todo el día, e impaciente porque el hombre que tenía todas las respuestas estaba en su propia casa, pero no podía preguntarle nada, aprovechó un momento en el que Don Rafael se había echado un rato a descansar y decidió marcharse al bufete para hablar con Pedro y despejarse un poco. Al mismo tiempo que él salía, el teléfono sonaba en casa de Don Braulio. Recao entregado, le dijo el hombre que siempre le amenazaba. ¿Lo has visto? ¿Cuándo ha dicho que me llamara? Preguntó Don Braulio impaciente. No, me ha dicho que el trabajo lo hará inmediatamente. Y que vayas preparando su dinero y el nuestro. No, pero yo no dije eso. Yo dije que me llamara. Respondió Don Braulio muy alarmado. Pues eso es lo que él nos contestó. Se quiere que no haga nada sin mi permiso. Que me llame enseguida. Continuó diciendo alarmado. No puedo, no sé dónde está. Decía el hombre confuso. ¿Pero cómo no sabes dónde está? ¿No dices que has hablado con él? Preguntó irritado. Pero solo un momento, aquí en el barrio. Se enteró de que lo estábamos buscando y vino a ver qué pasaba. Pero no sabemos dónde está. Pues volved a buscarlo. No podemos volver a buscarlo. Lo hemos encontrado de milagro. Preguntamos por todas partes. Pero no sabemos dónde se enteró. Pues buscadlo de la misma manera. No os preocupéis por el dinero. Os daré el doble. El triple. Y a él también. Pero que me llame esta misma noche. Concluyó Don Braulio imperativamente. Está bien. Balbuceó el otro hombre. Que lo veía difícil. Pero no quería decir que no. seducido por tanto dinero como se le ofrecía. Nada más soltar el auricular. El teléfono de Don Braulio volvió a sonar. Don Braulio, Emilio ha salido. Dijo Don Rafael angustiado. ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Preguntó el angustiado también. No lo sé. No me ha dicho nada. ¿Pero usted todavía no lo ha arreglado? Estoy en ello, Don Rafael. Deme unos días, por favor. Casi lo tengo localizado. No tenemos unos días, Don Braulio. Lo siento. Voy a llamar a la policía. Respondió Don Rafael muy resuelto. Sí, hágalo. Pero por favor, no me nombre a mí. Yo intentaría ir al bufete por si hubiera ido allí. Es lo único que se me ocurre. De acuerdo. Dijo Don Rafael. Ambos colgaron el teléfono y mientras Don Rafael llamaba a la policía, Don Braulio salía disparado en dirección al bufete. Otra noche decisiva. Emilio efectivamente había llegado al bufete. Durante el camino, iba pensando en contarle a Pedro todo lo sucedido, en espera de que él le diera una opinión. Cuando llegó allí, le dio vergüenza por si Pedro se burlaba de él. Realmente no era para menos. Había organizado una trama complicadísima para devolverle la libertad al mismo hombre que unos años antes había tratado de matarlo y ahora estaba en la misma situación. Se sentía ridículo y hasta pensó que era su castigo merecido por haber traicionado la memoria de Tomás. Así que solo cruzó con él unas palabras sin importancia sobre un caso que llevaban a medias y decidió volver a su casa. Salió del bufete distraído y caminando despacio. Justo cuando él cruzaba la calle, Don Braulio llegaba. Paró unos metros detrás de él y bajó del coche. Pero como él se iba atento, se fijó en que un hombre que estaba agazapado entre dos coches se levantaba y corría hacia Emilio. Y él también salió corriendo. Entonces Emilio revivió en unos segundos la angustiosa sensación de aquella noche. Pues vio exactamente igual cómo dos hombres corrían hacia él, cada uno por un lado, sin que le quedara tiempo a reaccionar. Don Braulio llegó a su lado, pero esta vez no le dio una puñalada. Simplemente le empujó fuertemente. Emilio cayó el suelo y al perchas, que venía embalado con la navaja en la mano, no le quedó tiempo a frenar y le dio a Don Braulio la puñalada que iba dirigida a Emilio. Este también cayó al suelo inmediatamente. El muchacho, al reconocerlo, se agachó junto a él y le dijo muy enfadado pero en voz baja. Joder tío, ¿eres tonto? Don Braulio le puso una mano en el hombro como para sentirse más cerca de él y le susurró con mucho esfuerzo. No lo hagas, cambio de planes. ¿Qué? Preguntó el perchas sorprendido. No, te pagaré lo mismo, pero por no hacerlo, si es que sales de esta. Sentenció el perchas y levantándose salió corriendo y se mezcló entre varias personas que se aproximaban al lugar al ver aquella escaramuza. Emilio, que se había quedado algo aturdido por la caída, también se levantó, a tiempo de ver como aquel hombre desaparecía entre la gente después de cruzar unas breves palabras con Don Braulio. Se acercó a él, vio que tenía una herida en el costado que sangraba abundantemente y se agachó a su lado tratando de taponar la herida con un pañuelo a la vez que le preguntaba. ¿Qué ha pasado? Pero Don Braulio no contestó, estaba inconsciente. ¡Que alguien llame a una ambulancia! ¡Desde ahí, desde el bufete! Le dijo Emilio al grupo de gente que se había remolinado alrededor. Una señora cruzó la calle y llamó. Un rato después la ambulancia llegaba y Don Braulio era subido una camilla para llevarlo al hospital. ¿Vivirá? Preguntó a Emilio a uno de los enfermeros. No lo sé, ha perdido mucha sangre. Respondió el hombre y partieron. Poco después Emilio llegaba a su casa. Don Rafael esperaba impaciente en el sofá. ¿Estás bien? Le preguntó levantándose inquieto. Han intentado matarme, respondió Emilio en voz baja, para que Lucía no lo escuchara. Pero, ¿estás bien? Titubeó Don Rafael. Sí, el que no está tan bien es Don Braulio. No sé qué hacía allí, pero se llevó el navajazo que me iban a dar a mí. Me da la sensación de que me apartó aposta. Dios mío, ¿y cómo está? No saben si vivirá, respondió Emilio. Voy a ver si me entero de algo, dijo Don Rafael y salió. Cuando llegó al hospital, le dijeron que Don Braulio estaba en el quirófano. Y bien entrada la madrugada, una enfermera salió preguntando por algún familiar de Braulio Montes. Don Rafael se acercó. ¿Es usted pariente? Le preguntó la enfermera. Como si lo fuera, respondió Don Rafael para que le dieran información. Su esposa está de viaje y yo soy amigo de la familia, pues acaba de despertar de la anestesia. Está muy delicado, pero si no hay ninguna complicación, mejorará. ¿Puedo verlo un momento? Preguntó Don Rafael. Sí, claro, respondió la señora y lo acompañó a la habitación. ¿Qué ha pasado? Le preguntó Don Rafael nada más salir la enfermera. Todo está arreglado, respondió Don Braulio con algún esfuerzo. ¿Estás seguro? Insistió Don Rafael preocupado. Sí, le dije a ese hombre que le pagaría la misma cantidad por no hacerlo. Nadie se la va a jugar cuando le están diciendo que le van a dar la misma cantidad por no correr ningún riesgo. Parece bastante lógico, concedió Don Rafael. Es lógico, garantizó Don Braulio. No habrá más problemas. Puede quedarse tranquilo. ¿Puedo decirle a Emilio entonces que vuelva a su vida? Sí, Don Rafael. Y muchas gracias por todo. De nada, hijo. Que se mejore, respondió Don Rafael dándole una palmadita en el hombro. Cuando regresó a casa de Emilio, era este el que lo esperaba a él sentado en el sofá. ¿Y bien? Le preguntó. Parece que saldrá de esta. Está mejor. ¿Y yo? Volvió a preguntar Emilio. Ah, puedes volver a tu vida normal. Contestó Don Rafael haciendo un gracioso gesto de despreocupación, al encogerse de hombros como si nada hubiera pasado, y caminó hacia el dormitorio. La vida siempre nos pasa factura. Al día siguiente, Emilio se dirigió al hospital. Quería hablar con Don Braulio para ver si podía satisfacer su curiosidad sobre lo que había pasado. Sabía que él tenía algo que ver, y puesto que no podía enterarse por Don Rafael, decidió preguntarle a él directamente. Don Braulio estaba con los ojos cerrados. Emilio llamó suavemente a la puerta, aunque ya estaba dentro de la habitación. Él abrió los ojos. ¿Cómo está? Preguntó Emilio por compromiso. Mejor, gracias, respondió él. Emilio caminó unos pasos, se colocó delante de la cama y dijo. Entonces, ¿no le importará explicarme lo que pasó anoche? No lo entiendo, murmuró Don Braulio. Sí me entiende. ¿Por qué intentó matarme aquel hombre? ¿Y qué escena tan parecida a la de hace unos años? Dos hombres corriendo hacia mí con una navaja en la mano. ¿Y no vi usted en esa escena algo diferente? Porque el que salió herido anoche fui yo, respondió Don Braulio con cierto aire de reproche. Sí lo vi, pero eso no me aclara nada. No sé si el que usted acabara herido fue un accidente. No sé qué hacía usted allí a aquella hora. Ni sé quién ni por qué intentó matarme. Solo sé que todo fue muy similar a lo ocurrido años atrás. Dígame lo que pasó. Don Braulio no contestó. No tenía prevista la visita de Emilio y no se le ocurría en ese momento ninguna excusa creíble. Pasaron unos segundos sin ninguna respuesta. Entonces, Emilio dijo muy serio. Seguimos como hace años. Yo no puedo obligarlo a decir algo si usted no quiere. Ni me voy a molestar en denunciarlo por algo que no puedo demostrar. Pero escuche bien una cosa. Si vuelvo a tener el más mínimo percance, el más mínimo accidente, iré a por usted. Pero esta vez no será con la ley en la mano. Será con una navaja yo también. Emilio escuche. Pero Emilio no escuchó. Ya estaba en la puerta de la habitación. Saludó a Camila que entraba en ese momento con un leve gesto con la mirada y salió. ¿Qué hacía él aquí? Preguntó Camila, extrañada mientras caminaba hacia la cama que ocupaba su esposo. Ha venido a visitarme. Contestó Don Braulio con indiferencia. ¿Después de lo que te ha hecho? Volvió a preguntar extrañada. No le des tanta importancia las cosas, mujer. Es que nunca me cuentas nada, Braulio. Anoche sales precipitadamente de casa y hoy me llaman diciendo que estás en el hospital. Me encuentro aquí con este hombre que casi nos arruina y me dices que ha venido a visitarte como si fuera un amigo. Te digo que Sebastián no está y me dices que mejor así. Estoy harta de tantos secretos. A Sebastián lo he echado yo. No hay ningún secreto. ¿Que lo has echado? ¿Sin decirme nada? ¿Por qué? Preguntó Camila entre sorprendida y enfadada. Porque lo pillé echándome algo en la bebida. De ahí venían mis cambios de humor y las pesadillas. Esa sabandija intentaba a toda costa librarse de mí. A Camila dos lágrimas se le escaparon de los ojos. ¿Estás llorando por él? ¿Tú lo sabías? Preguntó muy enfadado. No, Braulio. No lo sabía. Y no lloro por él. Lloro por mí. Él me trata como a una persona. Con él me siento viva. Mientras tú no estabas, él se sentaba por las noches conmigo durante horas, explicándome cómo iban los negocios, consultándome cada operación, rindiéndome cuentas hasta la última peseta. No sé si te has dado cuenta, pero el cortijo funciona mejor que nunca, pues ha sido gracias a él. ¿Y yo cómo te trato? ¿Como a un mueble? Dijo Don Braulio incrédulo. Tú lo has dicho. Como a un mueble. Como a una figura. Cuando tú estás en casa, yo me paso el día arreglando ramitos de flores y hablando con la sirvienta. Susurró ella entre lágrimas y se giró para salir. Camila, dijo Don Braulio en un tono normal. Pero Camila tampoco escuchó. Salió de la habitación y desapareció. Una semana después, sin haber tenido más visitas, Don Braulio recibía el alta y regresaba a su casa. Entró en el salón. La doncella hacía la limpieza en ese momento, pasando el plumero por los muebles. Hola, Sofía. Dijo. Buenos días, señor. Respondió ella. ¿Dónde está la señora? La señora se marchó, señor. Respondió la doncella. ¿A dónde? Preguntó sorprendido. No lo sé, señor. Me dejó una carta para usted. Y diciendo esto, la muchacha sacó un sobre de un cajón y se la entregó. Don Braulio sacó la carta del sobre mientras caminaba hacia la cocina. Se sentó al lado de la mesa y leyó lo siguiente. Braulio me marchó. No soporto más esta vida. Ni esta casa. Te deseo lo mejor. Camila, postdata, espero que no te moleste que me lleve mis joyas. De algo tengo que vivir hasta que vuelva a ser una criada. Don Braulio apoyó los brazos en la mesa, inclinó la cabeza y se echó a llorar. En tan solo unos días había perdido todo lo que quería. A Sebastián, su mano derecha. El perdón de Emilio, al cual le había cogido un sincero aprecio y a la única persona capaz de aguantarlo en este mundo, su esposa. Unos días después, cuando ya se sentía más recuperado de cuerpo que no de alma, viajaba al poblado para dar al perchas y a sus vecinos el dinero prometido. Y finiquitar así aquel asunto para siempre. De cómo don Braulio decidió romper con su pasado. Varias semanas pasaron y Emilio recibió otra vez una carta en el bufete. Don Emilio, dijo la secretaria entrando en el despacho, un hombre ha dejado esta carta para usted. ¿Otra vez? Preguntaba Emilio con tono de cansancio y sin tomar la carta que le entregaba a la señora. Me ha garantizado que será la última vez que le moleste. Es su testamento. También me ha dejado este sobre con dinero para pagar los honorarios, aclaró la señora. ¿Su testamento? Preguntó Emilio, intrigado a la vez que cogía la carta. Eso me ha dicho, insistió ella. Está bien, dijo él. La señora salió y Emilio abrió el sobre por curiosidad. La carta decía así. Padre, me marcho para siempre. No me voy a suicidar, no se preocupe. Pero tampoco puedo seguir con esta vida llena de recuerdos. Recuerdos de cómo he destrozado la mía y la de tantas personas que solo tuvieron la desgracia de que yo me cruzara en su camino. Así que me marcho aunque no sepa ni a dónde. Lo que sí sé es que el dinero ya no me hace falta. He vendido todas mis propiedades y quiero que este dinero sirva para compensar o reparar algo de ese daño en lo posible. La mitad se la dejo a mi esposa, aunque no sé dónde está. Tendrá que buscarla. La otra mitad es para Lucía Valverde. Tampoco sé dónde está. Tendrá que buscarla ella también. Ahí van dos cheques a nombre de cada una y un sobre con dinero para cobrar sus honorarios. Este es el último favor que le pido. Pero puesto que hay que buscar a las dos personas beneficiarias de mi testamento, no confío en nadie más. A usted no le pido perdón, porque me imagino que ya sería pedir demasiado. Pero le vuelvo a dar las gracias por su comprensión. Un saludo. Cuando Emilio terminó de leer la carta, miró en el sobre. La cantidad de dinero que había superaba con creces el precio del trabajo que se le pedía. Este hombre es tonto. Murmuró Emilio con resignación. La última partida. Unos días después de esto, Emilio comenzaba su misión. La solución que encontró para localizar a Camila fue acudir directamente a la policía y explicar el motivo por el cual necesitaba encontrarla. Solicitó que la buscaran ellos. Mientras la policía realizaba sus pesquisas, Emilio informó a Lucía de todo lo que había sucedido en los últimos días y del dinero que Don Braulio le dejaba. Yo no quiero ese dinero. Sabiendo que ese hombre tuvo algo que ver en lo que le ocurrió a mi padre, ¿cómo comprenderás? Respondió ella cuando Emilio terminó sus explicaciones. Claro que lo comprendo. Pero tenía que decírtelo. No iba a decidir por mi cuenta. ¿Y entonces qué vas a hacer con el dinero? Preguntó ella. Tenerlo hasta que lo localice. Primero resolveré los trámites con Camila y después seguiré los mismos pasos para encontrarlo a él y devolverle su dinero. En algún momento aparecerá. Concluyó Emilio. Y un par de semanas después, la policía lo llamaba para darle la dirección de Camila, con la cual habían hablado y estaba de acuerdo en recibir su visita. La dirección era, curiosamente, la pensión de la Rosa. Emilio entró una tarde. Julia todavía se encontraba allí. ¿Don Emilio? Dijo ella nada más verlo con una alegría indescriptible, ya que Emilio tenía un carácter que lo hacía agradable a todo el mundo. ¿Todavía por sí, Julia? ¿No se cansa de trabajar? Nadie para velar por los intereses de una como una misma, don Emilio. ¿Y usted? ¿Busca habitación? Preguntó Julia sonriendo. No, busco a una señora llamada Camila Ortiz. Tenía que hablar con ella. Respondió él. Ah, pues suba usted mismo. Está en la que fue su habitación. Gracias, Julia. Dijo Emilio y caminó hacia las escaleras. Cuando llamó a la puerta, Camila abrió. Y al verlo, preguntó muy sorprendida. ¿Usted? Yo, respondió Emilio. ¿Puedo pasar? Traigo para usted un recado muy importante. Pase, dijo Camila apartándose de la puerta. Emilio entró y se sentó en el sillón que había justo enfrente de la puerta. Camila se sentó en el otro y comentó. La policía me había dicho que un abogado me estaba buscando por asunto de una herencia. ¿Es usted? Sí, contestó él. ¿Pero quién me ha podido dejar a mí una herencia? Mi familia no tiene dinero. Su esposo, dijo Emilio. ¿Mi esposo? Preguntó Camila con mucha inquietud, a la vez que su rostro adoptaba una expresión de tristeza y sorpresa a la vez. No, tranquila, no ha fallecido. Se apresuró a aclarar Emilio. ¿Y entonces? Preguntó ella más sorprendida aún. Emilio le explicó el contenido de la sorprendente carta de su marido y concluyó diciendo a Camila la cantidad de dinero destinada para ella. Como ella estaba al tanto de los negocios gracias a Sebastián, enseguida que escuchó las cifras, dijo muy sorprendida. Sí, esto es aproximadamente la mitad de su patrimonio. No entiendo este comportamiento. Es increíble que Braulio haya tomado esta decisión. Pues hay algo más increíble. Comentó entonces Emilio, muy pensativo también. ¿El qué? Preguntó ella. Camila, yo siempre había pensado que todo el mundo tiene un lado bueno y que las personas siempre son susceptibles de cambiar si han cometido errores o pecados. Pero cuando conocí a su marido, no solo consiguió quitarme la fe en mi profesión, sino también en la humanidad. Sin embargo, ahora empiezo a dudar otra vez. Si realmente esa es la mitad de todo lo que tenía, quizás esté arrepentido de verdad de todo el mal que ha hecho. Quizá merezca una oportunidad. No veo el por qué. Aunque agradezco su gesto, con la otra mitad puede vivir el resto de su vida tranquilamente. Además, sí, seguramente será eso lo que quiere. Ahora que me he ido yo, querrá cambiar de aires, hacer vida de soltero, conocer a otras mujeres y jugar y beber. Sobre todo eso, jugar y beber. No lo creo, murmuró Emilio. ¿Por qué? Preguntó ella. Porque si sus cálculos financieros son ciertos, él se queda sin dinero. La otra mitad se la ha dejado a otra persona. ¿A quién? Volvió a preguntar muy extrañada. A una persona quien hizo mucho daño en el pasado. De hecho, eso es lo que dice en su carta. Que quiere que su dinero sirva para reparar todo el daño que ha hecho. Pero, ¿a quién? Insistió Camila. No se lo puedo decir. Contestó Emilio. ¿Forma parte del secreto de confesión? Preguntó Camila con ironía. Forma parte del secreto profesional. Que no es tan sagrado como el otro, pero es mi obligación. Yo no traiciono a quien confía en mí. Respondió Emilio con firmeza. Perdón, Emilio, pero es que me cuesta tanto creer lo que me está contando. Yo estoy al tanto de sus negocios. Y sí, esta es aproximadamente la mitad de todo su capital. Si realmente ha donado la otra mitad a otra persona, a él no le ha quedado nada. El dinero en metálico, que no era gran cosa. Entonces, ¿de qué va a vivir? Y respecto a esa persona, ¿tanto fue el agravio que necesita tal cantidad de dinero para resarcirlo? Todo el dinero del mundo no bastaría para compensar aquel agravio. Y él no tiene todo el dinero del mundo. Pero ha sido capaz de reconocer el daño que ha hecho y perdonar el que le han hecho a él. Porque él piensa que usted lo ingresó en el sanatorio por mala fe. Es como si realmente hubiera ocurrido un milagro. Por eso le decía que quizás mereciera una oportunidad. ¿Y qué quiere que haga yo? Preguntó Camila desconcertada. ¿Sabe usted dónde puede haber ido? No lo sé. Sin dinero... Camila pensó un momento y luego agregó. Quizás a casa de su hermana. Tiene una hermana en Cádiz. Y curiosamente se lleva bien con ella. Será porque se ve en poco. Es posible que esté allí. Pues queda entonces a su criterio. Usted lo conoce mejor que yo. Dijo Emilio levantándose. Mañana podemos ir a la notaría a hacer efectivo el testamento. Yo ya tengo arreglados todos los papeles. Y si decide buscarlo, hágamelo saber. Pues aunque él no lo sepa, en esta historia todavía hay algo que aclarar. Al día siguiente, Camila acudía al bufete a primera hora de la mañana. Y acompañada de Emilio, una hora después entraba a la notaría. Tras verificar el testamento y hacer los trámites necesarios, Camila quedaba consagrada como la beneficiaria de aquella cantidad de dinero nada despreciable, que le cedía a su esposo. Al salir, Camila le comentó a Emilio que después de pensar toda la noche, había decidido buscar a su marido para aclarar algunas cosas con él. Emilio insistió en que se averiguaba su paradero le avisara, pues él tenía la misma necesidad. La reconciliación 15 días después de esto, Camila llamaba a Emilio para comunicarle que efectivamente, Don Braulio estaba en casa de su hermana, que habían hablado mucho y que lo había encontrado muy cambiado, hasta el punto de que había decidido volver con él, pues los dos tenían ya una edad y a ella no le gustaba estar sola. Nunca lo había estado y que al domingo siguiente, a las 10 de la noche, cogían un tren desde Sevilla hasta Lisboa, para hacer aquel viaje prometido tantos años atrás. El domingo llegó, a las 9 y media, un hombre alto caminaba por la estación, con una mujer muy bella y muy bien vestida, cogida de su brazo. Ambos miraban en varias direcciones, como buscando a alguien en especial, entre las muchas personas que circulaban por el andén. —¡Ahí están! —dijo ella en voz baja, justo cuando el tren hacia Lisboa anunciaba su salida en breve. Don Braulio y Camila se acercaban a ese tren. Emilio, que era quien lo buscaba, dio un silbido cuando ellos estaban a punto de subir al vagón. Varias personas miraron, pero solo ellos se detuvieron, porque lo reconocieron. Emilio y Lucía llegaron a su lado. Don Braulio dejó la maleta en el suelo y se dispuso a escuchar. Entonces Emilio, al mismo tiempo que sacaba un sobre del bolsillo de su chaqueta, dijo lo siguiente. —No lo considere soberbia, don Braulio, pero mi esposa no quiere ni necesita este dinero. —¿Qué? —preguntó él a la vez que inconscientemente dirigía su mirada hacia la mujer que lo acompañaba. Entonces reconoció a Lucía, y antes de que ella pudiera reaccionar, la abrazó dulcemente, a la vez que decía con voz ahogada. —Perdóname, hija mía. Nunca quise hacerte daño. Camila también la reconoció, y cuando él se separó, también la abrazó cariñosamente. A ella Lucía sí le devolvió el abrazo con un sincero afecto. Después, don Braulio dijo. —Pero quédese con el dinero. Si ustedes no lo quieren, cosa que comprendo, busque a alguien que le haga verdaderamente falta y repártalo. Yo no pienso volver a la vida de antes, así que mi esposa y yo, para vivir una vida sencilla que es lo que deseamos, tenemos suficiente. —Estoy seguro de que usted sabrá darle el uso más conveniente. Emilio dudó unos segundos con el sobre en la mano, pero por fin, devolviéndolo a su bolsillo, contestó. —Está bien, pero déjenme su dirección. Quiero darle un reporte exacto de en qué se emplea este dinero cuando lo haga. Estoy de acuerdo. Cuando regresemos de viaje y sepamos dónde nos vamos a instalar definitivamente, se lo haré saber. —Gracias —dijo Emilio, dando la mano a don Braulio. —¿Gracias? ¿Usted a mí? ¿Por qué? —preguntó él muy extrañado. —Por haberme devuelto la fe por lo menos en las personas. Quizás sea verdad que los milagros existen. Le garantizo que sí, padre. Ahora soy otra persona gracias a usted, respondió él, estrechando su mano, y subió al tren. Camila volvió a abrazar a Lucía y subió también. Tras unos instantes, el tren se alejó. Ambos se quedaron mirando cómo se alejaba y sintiendo como si el pasado hubiera venido a visitarlos y por fin volviera a sus tinieblas, devolviéndoles así la paz. Después emprendieron el regreso a casa, paseando tranquilamente. Un año después de esto aproximadamente, en un humilde barrio de Larrabal, se produjo un espantoso incendio, en un edificio que quedó reducido a cenizas. Milagrosamente, no se produjeron víctimas mortales. Pero más de 30 familias perdieron sus casas, su trabajo también, ya que tenían sus pequeños negocios en los bajos del edificio. El día que esto ocurrió, Emilio escuchaba la radio mientras trabajaba. Al enterarse de la tragedia, se personó en el lugar inmediatamente. Entre la multitud que lloraba desconsolada su pérdida, Emilio vio al párroco del barrio que hablaba con los vecinos intentando tranquilizarlos. El se acercó. —¿Puedo hablar un momento con usted, padre? —le dijo. —Pues, si no es muy importante, es que ya ve la situación —contestó el dubitativo. —Sí, es muy importante —insistió Emilio. El párroco dudó otro momento, pero por fin se alejó unos pasos de los demás vecinos y contestó. —Está bien, ¿de qué se trata? Entonces Emilio le explicó que él tenía un dinero en depósito, cedido por una persona para algún fin benéfico, y que pensaba que había llegado el momento. —¡Dios mío! —exclamó el párroco emocionado. —¡Es un milagro! —Sí, es un milagro. —Convoque a los vecinos para una reunión, y veremos la manera de empezar la reconstrucción de todo esto lo antes posible —respondió Emilio, dando una tarjeta con su número de teléfono al sacerdote. El domingo, en la iglesia se celebraba dicha reunión, con la presencia de un notario que Emilio había llevado para levantar apta de todo lo que allí se exponía. Y los vecinos explicaban uno por uno su situación particular. Algunos no tenían la posibilidad de ir a ningún otro sitio mientras se llevaba a cabo la reconstrucción, porque habían perdido su trabajo, pues como ya dijimos, tenían pequeños negocios en el mismo edificio, que eran su único sustento. Así que se incluyó en el presupuesto de gastos el alquiler de una vivienda para aquellas familias hasta que recuperaran sus negocios. Nueve meses después de esto, aquel barrio había recuperado su rutina habitual, y los vecinos sus viviendas y su trabajo. Y unos días después, don Braulio recibió una carta en su nueva residencia, sellada y firmada por el notario, y acompañada de facturas donde se reflejaba cuánto había costado aquella buena obra, hasta la última beseta, cerrando así el último vínculo que quedaba entre Milio y él.